Hoy vamos a seguir con la temática de electrones en un potencial periódico. Empezamos la semana pasada, o hace dos clases ya, trabajando con potencial periódico, que vimos un poco de manera introductoria electrones libres, después vimos electrones cuasi libres, y vimos algunas generalidades de potencial periódico sin la necesidad de poner una aproximación sobre ese potencial. Entonces, hoy vamos a trabajar con otra aproximación para este potencial periódico, diferente a la de potencial débil. Entonces recordamos algunas cosas que nos van a servir, que son el teorema de Bloch, que es una manera en la que podemos elegir a los autoestados de un hamiltoniano, en donde el término potencial sí va a ser periódico en las posiciones de la red de Bravés. Y sí, recuerden, este teorema es independiente de la aproximación que elijamos para este potencial, si es que elegimos una o no, por lo que sí necesitamos pedirle a este potencial es que sea periódico en la red de Bravés. Y entonces dijimos que podemos elegir a nuestros autoestados de este hamiltoniano, de esta manera los podemos clasificar a través de un índice de banda y un K chiquito perteneciente a la primera zona de Bruliani que cumpla con condiciones de contorno periódica de Born von Kármán, teniendo un cristal finito, y en donde vamos a tener esta onda plana multiplicada con una función que sí va a ser una función que va a ser periódica en la red. Pero, digamos, nuestra función de onda, nuestro autoestado en sí no va a ser periódico, sino que va a adquirir una fase a medida que nos desplazamos entre sitios de la red de Bravés, y el volumen por K permitido sí va a ser 2 pi cubos sobre el volumen del cristal, que eso ya lo calculamos varias veces. Y entonces es importante recordar también que este hamiltoniano que resolvemos es un hamiltoniano de electrones independientes, en donde esos electrones van a ser estos electrones de valencia que van a sentir el potencial producido por esos núcleos que tienen electrones muy localizados y que uno los asume como que todos esos electrones localizados junto con los protones forman una delta en la posición del núcleo, y eso va a producir el potencial iónico en el cual van a estar inmersos estos electrones más externos que pueden formar estados diferentes a los que tiene el átomo en su situación aislada. Entonces, después, digamos, la clase pasada hicimos, de manera de cierre, un poco una comparación entre los diagramas de banda de electrones libres para una red FCC, a través de diferentes recorridos, a través de un recorrido específico en la primera zona de Brulian, y comparamos con el caso real del cobre, en donde vimos que hay algunas similitudes fuertes entre el caso de electrones libres y el caso del cobre real, y otras diferencias más o menos grandes, que sobre todo se concentraban por esta parte, que dijimos que vienen de electrones B, que son electrones que están ahí en el borde de ser electrones que son muy profundos o electrones que son muy externos. Y eso es un poco lo que vamos a resolver hoy, este tipo de bandas más chatas. Y entiendo que la clase pasada ya hicieron un par de dibujos de este tipo, y ya espero que tengan un poco más claro cómo se encuentra, cómo se arma este tipo de diagramas, y se entiende un poco mejor. ¿Es así? ¿En la práctica se hizo un poco de esto? Sí, sí, hicimos eso y cómo agregar los gaps. Genial. Bueno. Genial. Bueno. Entonces, de todas maneras hoy, vamos a hacer una resolución general en 3D, vamos a aplicar a un ejemplo en 1D, y la semana que viene, ya después del parcial, ya vamos a hacer un ejemplo en 2D, en particular vamos a resolver la estructura electrónica del grafeno. Vamos a encontrar algunas propiedades interesantes por ahí. Bueno, entonces arrancamos con el tema de hoy. Y para eso, lo que queremos hacer es, en lugar de partir de electrones libres, y decir que pasamos a una situación de electrones cuasi libres, o sea que nuestro punto de partida es el electrón libre y eso es lo que perturbamos, vamos a partir de orbitales atómicos ligados, y lo vamos a perturbar para que esos orbitales ligados puedan extenderse y acoplarse a otros del cristal y formar estados más extendidos. Entonces es como partir del otro lado de la aproximación. Entonces para eso imaginemos primero el caso del sodio. Sí, el caso del sodio en realidad se describe bastante bien directamente con electrones libres, y se completa un poco mejor con electrones cuasi libres, pero es un ejemplo útil para describir en qué caso uno quiere utilizar un modelo que es el que vimos y el modelo que vamos a ver ahora que se forma a partir de orbitales atómicos. Entonces empecemos un poco con el sodio y de ahí vamos a ir refinando la descripción del modelo. Bien, entonces la configuración de un átomo de sodio aislado es la configuración del neón, un gas noble, y sobre eso tenemos un orbital 3S1, acá está representado esquemáticamente los orbitales que conforman la estructura electrónica del sodio, que sí tenemos un orbital 1S con 2 electrones, un orbital 2S con 2 electrones, 1,2P con 6 electrones y un 3S con 1 electrón, que tienen este tipo de simetrías espaciales, de distribución espacial. Y tiene aproximadamente el rango de todo este átomo, sí, es más o menos de 10 átomos y un nanómetro. Entonces lo que quiero ver ahora es qué pasa cuando acercamos dos átomos aislados de sodio entre sí o, digamos, cuando empezamos a formar el cristal de sodio. ¿Qué pasa con estos orbitales? Porque estos orbitales son los que están en el átomo aislado, pero nosotros queremos saber qué pasa en un cristal. Entonces dibujemos primero esta función de onda, digamos estas distintas funciones orbitales que conforman al átomo de sodio en función de la distancia respecto del origen. Acá voy a graficar, en realidad, no psi, sino r por psi, por algo que está relacionado a lo que se llama distribución radial de probabilidad, pero no quiero entrar en detalles sobre eso, es simplemente un r multiplicado por la función de onda, y por tanto cuando r valga 0, todos los orbitales van a partir de 0 porque r es 0, entonces vamos a graficar r por los distintos orbitales, entonces todos van a ser 0 acá en 0 porque r es igual a 0, y esto lo voy a graficar hacia la derecha solamente, o sea, este 1s que estoy graficando es simétrico y tiene la misma forma hacia la izquierda, pero estoy graficando solamente hacia la derecha en este caso, partiendo de acá hacia la derecha, entonces el orbital 1s tiene esta pinta, es un orbital que más o menos a medio angstrom ya tiene probabilidad cero de poner un electrón en esa distancia respecto del origen, el orbital 2s ya tiene un nodo por acá, es un poco más extenso, alcanza aproximadamente un angstrom y medio, después tenemos el orbital 2p, a lo largo de alguna dada dirección de estos lóbulos, porque esto ya no tiene simetría esférica, es un poquito más largo que el 2s, pero hasta ahora son todos estos orbitales que conforman la estructura del neón, y después sobre esto es que agregamos al orbital 3s, que es mucho más extenso que estos otros, y alcanza unos varios angstroms, el rango de este orbital. Entonces, sí, para aclarar un poco más, estos orbitales s tienen simetría esférica, pero pueden presentar algunos nodos, esto que está acá en blanco, esto sería el 1s, el 2s y el 3s, y lo que estamos viendo acá serían como cortes, digamos estos son cortes de la distribución esférica, y lo que uno tiene en blanco serían estos nodos, y después acá uno tiene cambios de signo, que no están representados acá en estos gráficos de intensidad, pero como para que vean un poco la simetría esférica de los orbitales y cómo esto va oscilando con un cambio de amplitud. Pero lo que nos va a interesar a nosotros es la extensión en el espacio de ese orbital en primer lugar, y después nos vamos a preocupar por la distribución específica. Y ahora dibujemos qué pasa en una posición R0, que es la posición en la cual se encontraría el primero vecino de un átomo de sodio en un cristal de sodio. Entonces tenemos nuestro cristal de sodio y ubicamos al segundo átomo, ahí en la posición R0, que es un poco por debajo de 4 Armstrong, y entonces dibujemos estos mismos orbitales, recuerden que tenemos una simetría para los dos lados, en este caso voy a dibujar los mismos, pero para ver cómo se superponen con los orbitales de su vecino acá al lado. Sí, nosotros vamos a tener esto repetido hacia la izquierda y hacia la derecha, y en todo el espacio en tres dimensiones, pero lo estoy dibujando a través de alguna dirección particular. Entonces lo que vemos primero es que los orbitales 1S entre sí no se superponen en absoluto, los 2P y los 2S prácticamente nada tampoco, pero los 3S sí se superponen significativamente, en particular el 3S alcanza a ver el núcleo vecino, es decir que el 3S puede ver un poco el potencial atractivo del núcleo vecino, y eso va a dar lugar a que existan estados extendidos, incluso casi de electrones libres, que son los que se observan en el sodio. Entonces uno tiene una amplia superposición entre orbitales 3S y prácticamente nula entre orbitales 1S, 2S y 2P, que básicamente se mantienen en su configuración original de átomo aislado, al formarse el sólido. Esto que estoy presentando acá sería como un punto de partida que uno puede plantear, pero no significa que en el sólido uno va a tener estos orbitales 3S. Al usar esto como punto de partida ya nos damos cuenta que va a pasar algo fuerte acá, si partimos de la imagen de átomo aislado, porque hay una superposición fuerte entre el orbital de átomo aislado y el átomo vecino, al formar el cristal. Pero solamente para el caso 3S y no para los otros casos. Entonces si hacemos ahora un experimento imaginario, si hagamos un experimento imaginario en el que vamos acercando entre sí átomos de sodio desde distancias macroscópicas, digamos desde un metro, un centímetro, distancias en las cuales esos átomos están realmente aislados. Entonces los vamos acercando y queremos saber qué pasan con los niveles electrónicos de estos átomos, y después del conjunto de átomos. Entonces lo que va a pasar es que si estamos a una distancia muy lejos, que sería este caso acá a la derecha, esto estoy graficando energía, en función de una distancia hipotética entre átomos. Entonces cuando estemos muy alejados entre sí, vamos a tener esencialmente estos niveles completamente chatos para estos orbitales 1S, 2S, 2P y 3S, que van a corresponder a los de átomo aislado, y a medida que vamos acercando esos átomos entre sí, va a suceder que se van a empezar a mezclar estados y eso va a dar lugar a la formación de bandas. Entonces va a dar lugar a que haya una dispersión de energías. Tengan en cuenta que acá no estoy graficando nada en función de K, sino en función de la distancia. Entonces en particular, en el caso del sodio, cuando uno corta a este gráfico imaginario en la distancia entre primeros vecinos que se observa en el sodio, uno encuentra que para los estados 1S, 2S y 2P, esencialmente mantiene la situación original y por tanto no hace falta alterar la descripción de esos niveles, pero en el caso 3S cambia completamente la distribución energética y ahí es donde nosotros utilizamos nuestro modelo de electrones libres o cuasi libres para hacer la descripción del sodio y acá lo que se representa marcado es que la banda está semillena, porque cada átomo aporta un electrón a esta banda. Tenemos un 3S1. Recuerden que esto es un corte, solamente el corte en R0 sería la situación real y sería eligiendo algún K en particular si se quiere para esta representación. Y esto que está acá, también es dibujado como pintado de azul, sería estos estados profundos que están llenos y estaría semilleno este de acá. Ahora justamente lo que vamos a hacer es mostrar cómo formar bandas a partir de superposición entre orbitales, pero no vamos a querer resolver el problema del sodio que lo podemos explicar bien utilizando el modelo de electrones libres o cuasi libres, sino que vamos a resolver situaciones en las que nos encontramos en una circunstancia como esta. Estoy marcando con estos círculos en rojo, circunstancias en las cuales la superposición entre orbitales vecinos no sea cercana a cero como para no producir una alteración respecto del átomo aislado, pero tampoco sea tan grande como para que la descripción por orbitales no me sirva en absoluto como punto de partida para describir a los estados de mi cristal. Entonces, el caso del sodio no lo vamos a resolver de esta manera, el caso del sodio ya lo pudimos resolver bien. ¿Por qué? Porque estamos en esta situación de R0 en donde tenemos niveles con energías discretas sobre las cuales no necesitamos hacer nada y en este caso tenemos estados tan extendidos que la aproximación de electrones libres o cuasi libres resulta ya muy buena. Entonces, lo que vamos a hacer es describir situaciones en las que tengamos este tipo de aperturas para la formación de bandas que es la que se da justamente en esos orbitales que tenemos por ejemplo en el cobre o la que se da también en aislantes o en semiconductores. más que aislantes. Entonces, esto es un poco para mostrarles por qué en el sodio no es un buen punto de partida considerar funciones orbitales para la descripción de las bandas. Sí lo es para el caso de estados llenos que es la situación de niveles profundos del núcleo del neón pero no lo es para el caso de los electrones que van a los electrones de valencia digamos que van a ser los que van a contribuir a las propiedades eléctricas del sistema y entonces ahora vamos a pasar al modelo de enlace fuerte que sería el otro extremo del modelo de electrones libres y entonces como les decía recién es un modelo que en inglés es tight binding y por eso lo representamos como T de larga trata el caso en que la superposición entre funciones de ondas atómicas de átomos vecinos es suficientemente grande como para que uno necesite hacer correcciones respecto del caso de átomos aislados pero no tanto como para que la descripción atómica sea totalmente irrelevante entonces si volvemos al caso del sodio en este caso no hace falta hacer nada con estos orbitales profundos porque son iguales esencialmente a las del átomo aislado pero en este caso ya nos pasamos hacia el otro lado entonces tampoco va este modelo de tight binding modelo de tight binding va a ir más para estas bandas 3D que van a producir situaciones como las que estoy poniendo acá que sería la que sucedería en un sodio imaginario si tuviéramos esta distancia o la que sucedería en un sodio imaginario si pusiéramos esta distancia para los 1S o esta distancia para los 2S o esta distancia para los 2B entonces bueno como les decía el tipo de bandas que vamos a describir son de capas que se originan en los orbitales de metales de transición o estructuras electrónicas de aislantes o también de semiconductores que después vamos a hacer ya una distinción entre aislantes y semiconductores en una clase posterior pero por ahora podemos considerar que son lo mismo y es lo que habíamos visto antes que cuando está llena una banda y existe un gap un ancho de banda prohibida entonces tenemos un aislante de otra manera tenemos un conductor entonces en el modelo de electrones cuasi libres uno lo que tiene es un potencial un potencial iónico como el que veníamos diciendo y una situación en la cual el potencial periódico percibido por los electrones los electrones que van a contribuir a la conducción o sea los electrones de valencia en realidad van a percibir un potencial periódico que va a ser mucho más reducido va a ser un potencial débil justamente la aproximación es de potencial débil la que vimos y eso dijimos que es porque los electrones mismos apantallan el campo producido por el potencial iónico y por eso el potencial efectivo que perciben esos electrones es pequeño del orden de este U y ese es el modelo con el cual trabajamos las dos clases anteriores entonces ahora vamos a pasar a otra situación una situación en la cual vamos a formar bandas a partir de la superposición entre orbitales atómicos esto que estoy representando acá entonces serían nuestro potencial iónico y lo que estoy poniendo acá hacia abajo serían los niveles energéticos más profundos en energía y donde tienen un ancho prácticamente nulo son energías muy discretas pero a medida que nos vamos saliendo de este pozo las funciones de ondas se van a empezar a superponer entre pozos vecinos entre átomos vecinos se van a empezar a formar bandas que tengan algún ancho de energía ya no van a ser niveles de energía discretos como en el caso del átomo aislado entonces volviendo un poco a nuestra representación en función de la distancia de una distancia imaginaria a medida que acercamos átomos entre sí en particular acá estoy poniendo una distancia a la menos uno o sea que la distancia es muy grande cuando estamos acá o sea el caso aislado sería en este lugar entonces en este lugar a distancia infinita entre átomos entre sí vamos a tener energías discretas asociadas a cada uno de los niveles de nuestro pozo atómico y a medida que vayamos acercando átomos entre sí estas energías se van a ir abriendo esto lo vamos a describir eso es lo que vamos a resolver ahora esto lo presento a modo de introducción y va a haber situaciones en las cuales si la distancia es suficientemente cercana puede haber hibridaciones entre distintos tipos de niveles y formarse niveles combinados entre hibridaciones SCP o SD por ejemplo que son las que se suelen observar a su vez existe una correlación a medida que nos vamos yendo hacia niveles menos profundos nuestros electrones van a estar menos ligados al núcleo y al estar menos ligados tienen funciones de onda que son más extensas al tener funciones de onda que son más extensas van a tener más superposición con átomos vecinos al tener más superposición con átomos vecinos van a ser la que van a dar lugar a bandas más anchas y todo esto lo vamos a ver expresado con ecuación bueno alguna pregunta hasta acá de la parte conceptual ahora voy a pasar a hacer un poco las cuentas del modelo ok bueno por ahora todo ok si cualquier cosa me interrumpe entonces vamos tenemos nuestro hamiltoniano cristalino nuestro hamiltoniano del cristal entonces vamos a tomar como punto de partida para nuestro hamiltoniano del cristal nuestro hamiltoniano atómico para el cual conocemos sus autofunciones que son estos orbitales eso lo tomamos como una base conocida que surge de resolver el problema del átomo aislado que entiendo lo ven un poco con estructura 3 nosotros lo vamos a tomar como nuestra base para describir los autoestados de este hamiltoniano atómico que uno resuelve teniendo en cuenta la ecuación de Schrodinger y la interacción colombiana en todo el sistema de un átomo aislado entonces este H atómico va a ser la energía cinética más la energía potencial solamente de ese átomo y le vamos a sumar a eso un delta de U que va a ser la corrección que genera el potencial periódico completo en toda la red para ese átomo particular en el cual nos estamos parando entonces nuestro U nuestra energía potencial nuestro potencial del cristal entero va a ser el de un átomo en particular más todo el delta de U ahora la voy a representar en un gráfico entonces digamos que tenemos de vuelta nuestra función de onda orbital multiplicada por R entonces tenemos esta simetría acá se estoy graficando para los dos lados esta sería una red de Bravet con átomos posicionados en los puntos y esta sería un orbital para un electrón de valencia sobre el cual querramos resolver el problema entonces lo que tenemos es este Uat que está acá va a ser nuestro potencial iónico asociado al átomo del origen sobre el cual estamos parándonos para comenzar la resolución del problema y el delta de U va a ser tal que delta de U más Uat nos dé el U total donde el U total tiene que ser nuestro potencial periódico con todos los pozos iónicos fíjense que si yo hago esta curva roja sumada a esta curva negra de abajo me genera la curva negra que tengo acá sea básicamente el delta de U va a ser todo lo que no sea el Uat entonces por eso acá se me va cero y solamente tengo básicamente el delta de U sería todos los potenciales que vienen de mis vecinos y no del átomo que estoy considerando como el del origen entonces con esto hasta ahora no estoy haciendo ninguna aproximación sino que estoy eligiendo la manera de escribir el problema entonces los fí sub n van a ser los autoestados digamos estados ligados de nuestro Hamiltoniano atómico en el caso del átomo aislado son autoestados del Hamiltoniano atómico del átomo aislado donde estas energías van a ser esas energías discretas y vamos a decir primero que si este fí sub n satisface o sea es autoestado del Hamiltoniano atómico entonces también va a ser autoestado del Hamiltoniano de todo el cristal si y este va a ser nuestro punto de partida si vale cero cuando el delta de U sea distinto de cero o sea básicamente estamos diciendo que si cuando este delta de U comienza a ser distinto de cero esta función de onda es cero entonces básicamente tenemos una situación de átomos aislados si se quiere entonces nuestro fí sub n va a ser un autoestado del Hamiltoniano cristalino porque básicamente nuestro delta de U multiplicado por ese fí sub n nos va a dar cero porque estoy diciendo esto de acá entonces va a ser un autoestado del propio Hamiltoniano del Hamiltoniano del cristal si esto sería el caso extremo en el cual este fí sub n sea cero cuando el delta de U comience a hacerse distinto de cero así que no es lo que está expresado gráficamente acá fíjense que acá el delta de U se empieza a hacer distinto de cero y mi fí es distinto de cero entonces vamos a partir de un caso si se quiere de átomos aislados en el cual decimos que los autoestados de mi Hamiltoniano atómico son autoestados del Hamiltoniano cristalino siempre que este la función de onda orbital asociada se anule cuando mi delta de U sea distinto de cero en ese caso particular que va a ser el punto de partida ¿qué vamos a tener? vamos a tener n niveles degenerados si n va a ser nuestro número de átomos cada átomo de esos tiene un fí sub n donde n puede ser por ejemplo el n puede ser el 1s el orbital 1s entonces si tenemos n átomos que forman nuestra red de Bravet en celdas primitivas entonces si estamos en esta situación extrema que estamos usando de punto de partida significa que tenemos n niveles degenerados donde las funciones de onda van a ser estos fí sub n centrados en los distintos átomos y las energías van a ser todas c sub n entonces partimos de eso y a partir de eso si vamos a usar el teorema de Bloch ¿por qué lo usamos? nos va a servir para después pero por otro lado podemos usarlo porque es una situación de potencial periódico por cual por más que sea una situación en la que no necesitemos usarlo porque los átomos estén muy aislados digamos están aislados entre sí en este punto de partida tenemos un potencial periódico con lo cual podemos usarlo entonces lo vamos a usar y después cuando prendamos digamos hagamos que este fí sub n sea distinto de cero para un delta de u distinto de cero vamos a usar esto como punto de partida pero empezamos a construir todo desde nuestra situación de estados completamente ligados entonces podemos usar nuestro teorema de Bloch y nos vamos a construir una función que sabemos que va a ser autoestado del hamiltoniano y vamos a ver si satisface la condición de Bloch entonces ¿qué vamos a usar para construir esto? vamos a hacer una combinación lineal de los autoestados que ya conocemos que son autoestados del problema que son estos fí sub n centrados en los distintos r de la red de Bravais y a eso le vamos a sumar una fase como cada uno de estos va a ser un autoestado del hamiltoniano multiplicarlo en una fase no nos va a cambiar eso entonces esta función que estamos proponiendo es una función que va a ser un autoestado de nuestro hamiltoniano del cristal para esta situación veamos si esto satisface el teorema de Bloch entonces veamos cuánto vale el psi sub n k de r más r entonces vengo acá y le sumo r al r chiquita al sumarle un r grande voy a cambiar mi índice r' para que para que para que tenga sentido la sumatoria entonces le sumo me desplazo un r grande sobre mi sobre mi sobre mi coordenada espacial y entonces si acá saco un factor común e a la ica r grande y pongo un e a la menos i k r grande o sea multiplico por e a la ica r por e a la menos i k r entonces quedo con un e a la ica r afuera y metí un e a la ica r grande adentro y acá adentro mantengo exactamente lo mismo que estaba acá simplemente que lo reescribí como menos r' menos r en lugar de más r menos r' y multipliqué y dividí si se quiere por e a la ica r grande y se agrupe esto acá y ahora como r' menos r grande pertenece a la red de brav porque todos estos vectores pertenecen a la red de brav entonces simplemente lo que tengo acá es un e a la ica r grande por el psi sub nk de r chiquita porque mi psi sub nk de r chiquita era esto que estaba acá donde tenía un e a la ica vector de la red de brav fi r chiquita menos vector de la red de brav y es lo mismo que tengo acá es un e a la ica vector de la red de brav por fi evaluado en r chiquita menos el mismo vector de la red de brav y voy a sumar sobre todos ellos porque el r' suma sobre todos los vectores de la red y entonces estas sumas me generan exactamente el mismo resultado porque es una sumatoria infinita porque tengo mi condición de contorno periódica que permite estas sumas infinitas entonces probamos que esta función para este caso trivial es un cumple con el teorema de block es autoestado del hamiltoniano cristalino porque tenemos una situación en donde no se ven si se quieren esos átomos entre sí y ahora vamos a usar este punto como punto de partida entonces supongamos que el fi sub n es pequeño pero distinto de cero cuando el delta de u se hace apreciable recién dijimos que era igual a cero cuando el delta de u se hace apreciable entonces ahora lo que vamos a hacer es prender esa superposición entre átomos vecinos entonces vamos a decir bueno el fi sub n es pequeño pero distinto de cero cuando el delta de u es apreciable como se muestra acá en la figura básicamente entonces cuando se hace apreciable este delta de u la función de onda es pequeña pero es distinta de cero entonces vamos a proponer una nueva función de onda partiendo de la que planteamos en la diapositiva anterior que es esta que está acá pero donde este fi en la diapositiva anterior era un fi sub n acá puse un fi ¿por qué? porque lo que vamos a decir es que este fi a priori no conocemos cuál va a ser pero esperamos que sea similar al fi sub n o a funciones con las cuales fi sub n sea cuasi degenerada en energía o sea en el límite en el que tengamos que esto es igual a cero cuando el delta de u se hace apreciable estos van a ser los fi sub n cuando sucede esta situación en el que es distinto de cero cuando se hace apreciable el delta de u pero pequeño vamos a esperar que estas funciones sean similares a la fi sub n o a funciones con las cuales fi sub n se encuentre degenerada en energía esto lo vamos a demostrar y lo vamos a ver a su vez por más que lo esté diciendo acá esperamos que sea así lo vamos a ver más claro en ecuaciones más adelante por lo pronto de manera más o menos general voy a decir que esta fi va a ser una sumatoria una combinación lineal de un conjunto de funciones de onda atómica de distintos niveles que uno puede considerar si se quiere todos los niveles 1s 2s o sea considerar toda la base completa de orbitales atómicos después vamos a ver que no hace falta considerar todos sino que nos podemos quedar con algunos solos con algunos pocos justamente con estos que están escritos acá con los que sean similares a fi sub n o donde fi sub n va a ser alguno específico 1s 2p etc etc acá es una sumatoria si no confundan este n con este n este va a ir sumando sobre distintos orbitales después vamos a hacer un ejemplo ok y entonces lo que queremos resolver va a ser nuestro Hamiltoniano del cristal aplicado a esta función fi que va a tener esto fi a determinar y que vamos a suponer a priori que los podemos describir si se quiere con alguna base completa de orbitales atómicos pero después vamos a ver que nos podemos quedar con algo más reducido y entonces simplemente voy a escribir por ahora la ecuación de Schrodinger esto es igual a la energía por la función de onda y acá lo separo de vuelta en mi Hamiltoniano atómico más mi delta de u todavía sin hacer aproximaciones fíjense que hasta ahora casi no hice ninguna aproximación y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar o premultiplicar por un fi sub m asterisco e integral para esto que está acá entonces lo que voy a hacer es de este lado y de este lado voy a premultiplicar por fi sub m conjugado voy a integral si es como ensanguchar de los dos lados a la izquierda a la derecha con la función de onda y a la izquierda con algún orbital que va a formar parte de esta sumatoria o sea algún orbital que va a formar parte de esta base con la cual vamos a formar nuestra función fi con la cual vamos a formar nuestra función psi entonces ¿a qué va a ser igual esto? va a ser simplemente por ahora estoy escribiendo la ecuación acá y acá integrando en ambos miembros y premultiplicando por el fi sub m conjugado sin hacer nada todavía esto que está acá lo puedo pensar de vuelta como les decía como este sándwich y entonces lo que voy a hacer es como este fi sub m es uno de estos estados ligados que estoy considerando para construir mi función de onda puedo en particular aplicar este Hamiltoniano atómico hacerlo actuar sobre este fi sub m para empezar a trabajar sobre esta ecuación entonces básicamente me va a quedar aplicando este Hamiltoniano atómico hacia la izquierda si se quiere voy a tener la energía asociada a ese orbital multiplicado por esa función orbital y ahora lo que voy a hacer es reacomodar un poco los términos básicamente este término de acá lo voy a pasar restando para el otro lado entonces fíjense que de este lado derecho básicamente esto que está acá me lo saqué y me quedo con la integral de fi sub m asterisco delta de u si de r de r y lo que está con e sub m fi sub m que lo conseguí aplicando el Hamiltoniano atómico sobre uno de sus autoestados lo pasé para el otro lado restando y sacando factor común esta integral de fi sub m y me queda con la energía menos el e sub m simplemente despejé digamos reacomodí un poco los términos todavía prácticamente ninguna aproximación estoy haciendo entonces tomando las ecuaciones principales de mi diapositiva anterior entonces tengo mi función de onda propuesta que satisface el teorema de Bloch tengo esta combinación lineal de orbitales atómicos que voy a poner acá adentro y tengo la ecuación que conseguí premultiplicando e integrando en la diapositiva anterior y voy a usar también ortonormalidad entre las funciones atómicas en el mismo sitio o sea cuando hago la integral de fi sub m conjugado fi sub n va a ser la delta de Kronecker nm va a ser 1 cuando sea el mismo y va a ser 0 cuando sean distintos y esta es una característica cuando uno construye la base de orbitales atómicos y ahora vamos a pasar a desarrollar un poco esta igualdad de acá abajo primero vamos a desarrollar un poco la parte de la izquierda del igual y después vamos a desarrollar un poco la parte de la derecha separadamente y después lo vamos a igualar entonces desarrollemos primero un poco la parte de la izquierda entonces reescribo acá lo mismo que está acá pero reemplazando donde tengo mi función psi voy a reemplazar por esta expresión de acá entonces simplemente y a su vez donde está este phi voy a reemplazar por la expresión para el phi entonces escribo de la manera más extendida posible a mi función de onda acá adentro y esto va a ser igual voy a desarrollar de vuelta solo esto de acá no voy a todavía desarrollar nada acá a la derecha y esto va a ser igual a voy a hacer una separación para el r igual a cero fíjense que estoy sumando sobre r grande y sobre n chiquito o sea estoy sumando sobre las posiciones de mi red y estoy sumando sobre los distintos orbitales con los cuales estoy construyendo esta función phi entonces voy a separar la suma primero en la parte de r igual a cero y en todos los r distintos de cero cuando me paro en el r igual a cero por mi condición de ortonormalidad solamente voy a conservar el término que va a venir junto con el b sub m estoy haciendo una sumatoria con el phi sub m entonces cuando haga esta integral solamente me va a sobrevivir en toda esta suma cuando acá tenga un phi sub m de todos estos n que estoy sumando con lo cual solamente me sobrevive el b sub m recuerden que esto es el r igual a cero por eso es que estoy aplicando esta ortonormalidad porque acá estoy evaluando el phi sub m asterisco en r con el phi sub n en r menos cero o sea en el mismo sitio es justamente cuando vale esta condición esta propiedad entonces tengo esto que está acá acá no hice nada si es el e de k que va a ser la energía que queremos encontrar la ecuación que queremos resolver solamente por el b sub m se nos fue la exponencial porque estoy en r igual a cero se nos fueron todas las otras por la condición de ortonormalidad y ahora voy a sumar todo lo que nos queda que es exactamente lo que está acá pero estoy restringiendo la sumatoria sobre los r distinto de cero por el caso de r igual a cero ya lo dejé incluido acá y separé las sumatorias de r grande y de n chiquito porque puedo hacerlo y me resulta conveniente hacerlo y entonces dejé esto expresado lo que tengo acá es exactamente lo mismo que tengo acá solamente que estoy pidiendo que el r grande sea distinto de cero y reacomodé un poco los términos mandé esta exponencial de a la i que r acá es el final tengo esta sumatoria sobre r distinto de cero la sumatoria sobre n y no hice nada más y ahora voy a hacer algo parecido con el término de la derecha que todavía no lo toqué y después voy a igualar ambas partes entonces el término de la derecha este término de acá hago lo mismo lo escribo tengo el phi m tengo el delta de u y donde dice psi voy a reemplazar por la función de onda que estoy proponiendo o sea exactamente lo que hice acá y de vuelta voy a separar en un término correspondiente al r igual a cero y en un término correspondiente a los r distinto de cero entonces este primer término sería el del r grande igual a cero se me fue la exponencial porque el r grande es igual a cero pero no puedo usar la condición de ortonormalidad porque acá estoy teniendo un delta de u de por medio o sea no tengo esta integral de acá sino que tengo esta integral con un delta de u entonces no puedo usar esta condición tengo que conservarlo y resolverlo y después tengo la sumatoria correspondiente a todos los r grandes distintos de cero acá básicamente hice una separación pero no pude usar demasiado porque no puedo aplicar mi condición de ortonormalidad en este caso y ahora lo que voy a hacer es gracias Lucas lo que voy a hacer ahora es igualar todo esto que está acá con todo esto que está acá que es igualar esto con esto que es igualar esto con esto entonces en mi próxima diapositiva si paso a igualar estas dos expresiones y en particular voy a dejar esto que está acá de un lado y voy a pasar todo esto que está acá restando para el otro lado o sea para este lado entonces tengo mi e de k menos m por bm de un lado que sería este e de k menos m por bm de un lado y esto lo voy a pasar para acá restando entonces del otro lado voy a tener el men un menos e de k menos m por esta sumatoria que va a ser justamente lo que dije que pasé restando es lo primero que estoy poniendo es esto que está acá lo pasé restando y lo estoy incluyendo ahí es esto que está acá más las otras dos sumatorias que son las otras dos sumatorias que ya tenía de este lado esto y esto estoy igualando esto con esto que es lo que tengo acá entonces sigamos en la próxima diapositiva y ahora voy a hacer un par de cambios de nomenclatura para simplificar y vamos a ver un poco qué forma parte de cada uno de estos términos entonces esto que está acá le voy a llamar alfa mn de r como es un integral en r chiquito es algo que me va a depender solamente del r grande y básicamente es lo que me está dando es una superposición entre orbitales m y n que están centrados en distintos átomos de la red por ejemplo este puede ser el orbital 1s este puede ser el p este va a estar en el origen y este puede estar en el átomo a 10 átomos de distancia digamos estoy haciendo una suma tengo que incluir todo ¿sí? entonces estoy como viendo cuál es la superposición entre orbitales m y n centrados uno en r grande igual a cero o sea en el origen y el otro centrado en algún punto r grande y esto le llamo alfa mn esto de acá que le voy a llamar menos beta mn por convención se le pone un signo menos es algo un poco diferente a esto que está acá ok si acá tengo el fi m asterisco también en el origen pero acá tengo el fi n también en el origen o sea lo que estoy acá haciendo es para el mismo sitio de la red de Bravés estoy viendo cuánto vale mi integral de solapamiento mediada por ¿sí? este el potencial que viene de los átomos vecinos porque este es el delta de u o sea es el 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 u que no forma parte de mi hamiltoniano atómico después acá tengo otra integral a la cual le voy a llamar menos gamma mn de vuelta al menos por una convención ¿sí? evaluada en r grande que va a ser similar a este beta pero ahora sí este voy a ir evaluando en distintos sitios de la red si esta suma va sobre r grande distinto de cero entonces sería similar a este primer término alfa mediado por el delta u ¿ok? algo importante si antes de avanzar y donde va a estar esta aproximación si la aproximación que vamos a hacer es decir que todos estos términos alfa, beta y gamma son muy pequeños ¿sí? esa es la aproximación que vamos a hacer o sea básicamente lo que vamos a decir es por ejemplo acá es que orbitales en sitios vecinos se ven poco porque dijimos que esa es o sea por ejemplo los orbitales 3s de el sodio dijimos que los resolvemos con electrones libres o cuasi libres ese no es el caso acá queremos resolver situaciones en las que los orbitales se vean pero no mucho entonces esto tiene que ser pequeño pero distinto de cero esto también va a ser pequeño porque el delta esto estoy considerando en el mismo sitio ¿sí? orbitales en el mismo sitio pero con el delta de u y el delta de u es pequeño sobre el sitio del origen ¿sí? en particular exactamente en el origen es cero el delta de u entonces este término también es pequeño y después este término de acá del gamma también va a ser pequeño por el mismo motivo que este término alfa es pequeño porque tengo en cuenta funciones orbitales que están centradas en distintos átomos entonces acá es donde está la aproximación acá es donde sí hacemos la aproximación que es decir que estos alfa beta y gamma son muy pequeños y a partir de eso es que vamos a resolver el problema y ahora vamos a hacer una ¿puedes repetir este último término que es? ¿este de acá? sí sí bueno el delta de u a ver el phi sub m en r chiquito y el phi sub m en r menos r serían orbitales centrados en distintos átomos que recordá que el n puede ser o no igual a m es una suma ¿sí? uno podría hacer por ejemplo dejando por el momento el delta de u de al lado uno podría hacer el 1s centrado en el átomo del origen y el 1s centrado en el átomo de al lado o puede ser el 1s centrado en el átomo del origen y el 1p centrado en el átomo de al lado ¿ok? eso sería esto y esto y a eso tiene que ir pesado por el delta de u el delta de u es el potencial que no es el atómico que está sobre el origen o sea el delta de u volviendo a nuestro gráfico inicial ¿sí? va a ser esto que está acá ¿ok? entonces esa integral que estaba ahí sería este delta de u con esta función de acá con una función centrada en otro sitio está bien sí pero mi pregunta quizás era un poco más como ¿qué viene a representar? básicamente representa cuánto ve tu función de onda del origen cuánto ve al núcleo vecino ¿sí? porque esta función lo tiene que ver para que la integral no me dé cero y cuánto ve al autoestado del átomo vecino para ver a qué estado pasaría ese electrón porque básicamente lo que vamos a ver es un electrón que se va moviendo entre átomos entonces lo que estoy haciendo es mezclando orbitales que están en átomos vecinos con un potencial en el medio que es este delta de u ¿se entiende lo que digo? más o menos yo eso que dijiste lo entiendo para el término que no tiene el delta de u es como cuánto ve el hecho de que acá haya un delta de u o sea este delta de u es un potencial que va a sentir un electrón que esté en el átomo del origen ¿sí? sí entonces fíjate que el átomo del origen va a sentir cierta atracción hacia mi átomo vecino porque mi electrón tiene alguna probabilidad de estar acá y si mi electrón está acá va a sentir algún potencial atractivo que viene de mi átomo vecino sí ok lo decís por claro al estar multiplicado por el delta de u va a sentir está bien va a sentir esa atracción hacia el átomo vecino bien sí sí buenísimo ok más allá de la atracción en sí o sea si fuera todo en el mismo lugar básicamente estoy calculando una corrección de la energía estoy agarrando un término del potencial y ensanguchándolo con funciones de onda estoy calculando como un valor de expectación de energía de alguna manera sí de todas maneras fíjate que independientemente de la interpretación el desarrollo lo fuimos haciendo paso a paso ahora vamos a ver en detalle cuando hagamos el ejemplo vamos a ver exactamente qué es lo que nos está representado cada uno de esos términos alfa, beta, gamma ¿sí? bueno vamos a ver o sea va a tener un uso muy específico digamos una interpretación muy específica pero déjame avanzar en el ejemplo va a ser cuando más claro va a quedar bueno, bueno, gracias genial me pasé demasiado bien estamos acá entonces por ahora sí estamos diciendo que todos estos términos son pequeños porque digamos es la aproximación que estamos haciendo estamos pidiendo eso y ahora vamos a hacer una aproximación importante que es despreciar la superposición directa entre orbitales centrados en distintos sitios que es hacer que este alfa sea igual a cero hacer que este alfa que sea igual a cero es una aproximación que es más bien conveniente para las cuentas que una aproximación que tenga un sentido físico real en muchos casos va a ser una aproximación completamente válida pero en otros casos no sin embargo lo vamos a despreciar porque si bien pueden hacer una aproximación válida en algunos casos la corrección que nos va a dar incluir este término que no tiene al delta de un metido va a ser una corrección que no va a alterar nada de la física que querramos describir a nivel cualitativo ¿sí? y en particular ¿sí? en muchos casos va a ser una aproximación válida tirar a este alfa ¿cómo podemos ver cuándo va a ser realmente válida? imagínense que tengo un solo orbital por sitio sobre el cual quiero hacer este cálculo y que ese orbital sea el m imaginemos que solamente tengo un orbital 1s y nada más que el 1s con lo cual todas estas sumas sobre n se van porque tengo solamente el m si tengo solamente el m ¿sí? fíjense que este término de acá es el mismo que el de acá el b que está acá va a ser un b sub m ¿sí? y entonces yo podría sacar un factor común epsilon menos e sub m por b sub m por un 1 más este alfa entonces si yo tengo un 1 más un alfa y el alfa es muy pequeño entonces ya lo puedo despreciar correctamente en el sentido de de manera válida porque justamente la aproximación que yo estoy haciendo de enlaces fuertes es decir que esta integral es mucho menor a 1 o sea es decir que este genial gracias Dante es decir digamos la aproximación que estoy haciendo es decir que esto sea mucho menor a 1 lo que pasa que si yo comparo estos términos con los de al lado todos son mucho menores que 1 y yo no puedo tirar este término respecto de este y respecto de este pero en el caso particular de que yo tengo un b sub m y pueda sacar mi factor común con lo que está de este lado a la izquierda me va a quedar un 1 más algo chiquito y ahí es válido tirar el alfa de todas maneras por más que tengamos más de un orbital o sea más de un que de hecho lo vamos no ahora el ejemplo que lo vamos a resolver va a ser válido tirarlo por más que lo tiremos anticipadamente de manera a generar en los libros y porque no nos arroja ninguna digamos nos complica un poco las cuentas y no nos arroja ninguna información cualitativa importante y cuantitativamente tampoco es necesariamente tan grande la corrección lo vamos a tirar de forma anticipada pero siempre hay que saber que ese término si uno quiere resolver bien el problema lo tiene que incluir y en particular uno tiene que saber que si uno solamente tiene un orbital que está considerando ya es válido tirarlo porque va a estar sumado a un 1 y la condición que estamos pidiendo es que esto es mucho menor que 1 ¿se entendió lo que dije ahí? ok bien gracias Lucas entonces Gustavo una pregunta con eso sí Gonzalo entendí lo que dijiste recién estaba pensando de alguna forma esta interacción entre orbitales de distintos átomos está implícitamente metida en el hecho de proponer un delta U digamos que el delta U no lo estoy proponiendo si querés no estoy del todo seguro con lo que o sea el delta U te acordás lo que es es todo lo que tengo que agregarle a mi potencial atómico para reproducir el potencial exacto de todo mi cristal el delta U no hay ninguna aproximación yo no estoy diciendo el delta U es muy pequeño no estoy diciendo nada lo que sí estoy diciendo es que el solapamiento entre orbitales ubicados en sitios vecinos es muy pequeño esa es mi aproximación de enlaces fuertes si ya es muy pequeño por más que le pongo un delta U esta integral va a ser pequeña porque este y este es pequeño que digamos el producto de ellos es pequeño está bien pero lo que yo iba a decir el delta U en realidad está generado por los orbitales atómicos no el delta U está generado por los iones los orbitales atómicos que estamos considerando acá son los de los electrones de valencia con los cuales queremos formar estas bandas el delta U lo producen los iones que decimos que tienen una configuración electrónica que no se altera respecto del átomo aislado y me va a producir ese potencial lo voy a considerar como un punto fijo porque justamente son funciones de onda que están muy concentradas en el espacio entonces los aproximo como una delta y que como que mis electrones de valencia que están más extendidos ven a todo ese conjunto de protones y electrones como un punto y esos puntos son los que me producen el potencial cristalino del cristal digamos está perfecto ahí está ahí lo digamos ahí me cerro bien entonces vamos a escribir si la ecuación tirando estos términos estos términos alfa recordando que a veces puede ser completamente válido y a veces no tanto pero que de forma cualitativa no nos va a generar un resultado significativamente diferente y también por convención se suele hacer y es por este motivo que se suele hacer entonces nos llegamos sí a esta expresión y ahora vamos a hacer algunas vamos a encontrar algunas propiedades de esta ecuación a partir de haber dicho que el solapamiento entre orbitales vecinos es cercano a cero y después de hacer esas observaciones vamos a hacer el recreo y después vamos a continuar con el ejemplo entonces hagamos un par de observaciones importantes perdón Gustavo sí hay algo que no me queda claro porque si decimos que la superposición entre orbitales en distintos átomos es muy chica el solapamiento nosotros no habíamos partido es muy chico pero distinto de cero ok sí ah está bien o sea sigue manteniendo la condición para usar el enlace fuerte digamos o sea claro exactamente o sea partimos de decir que era cero y en ese caso el problema es irrelevante porque es átomos aislados y los autoestados son los autoestados del hamiltoniano atómico no tengo bandas son todos estados discretos de átomos aislados partimos de esa situación y lo que dijimos es bueno ahora el solapamiento no es cero pero es muy chiquito ok perfecto perfecto bien gracias dijimos eso y a la vez dijimos que básicamente que esta función de onda va a ver poquito ¿sí? al potencial atractivo del átomo vecino lo va a ver pero poquito claro no estaba pensando que no es que perdiste toda la información porque todavía te quedan esos dos términos exactamente en estos términos estás y a su vez recién les mostré un poco más hablando de que de todas maneras sería válido tirarlo cuando sacamos este factor común pero como decís bien están acá y ese es el motivo por el cual de forma cualitativa no me afecta tirar esto perfecto ahí me quedó claro gracias bien entonces este como dijimos recién todos los términos que están a la derecha son muy pequeños incluso el alfa aunque no lo tiremos es muy pequeño ¿sí? esa es nuestra aproximación si todo lo que está a la derecha es muy pequeño lo que está a la izquierda es muy pequeño ¿qué es lo que está a la izquierda? es edk menos c sub m por b sub m entonces todo lo que está a la derecha es muy pequeño esto tiene que ser muy pequeño veamos qué significa que esto tenga que ser muy pequeño si esto tiene que ser muy pequeño pueden pasar a dos cosas o el b sub m es muy pequeño o el epsilon de k está muy cerca de un e sub m son las dos cosas que podemos pedir para que esto sea aproximadamente cero entonces esto ya nos está diciendo que para que el b sub m pueda tener un valor apreciable ¿qué significa que el b sub m tenga un valor apreciable? que tengamos alguna componente distinta de cero y que sea fuerte adentro de nuestra función de onda o sea que que tengamos digamos que podamos sacar alguna componente útil dentro de nuestra sumatoria para describir la función de onda entonces si queremos que esta componente sea grande necesariamente este e chiquito tiene que estar cerca de la energía e sub m para algún m particular yo puedo tener muchos m pero lo que quiero decir es que necesariamente la energía que yo esté por corregir digamos la energía corregida tiene que estar cerca de algún nivel atómico que por lo pronto lo etiqueto con un cero un e sub cero o sea mi b sub m va a ser aproximadamente cero a menos que mi epsilon m sea aproximadamente epsilon cero lo veamos de vuelta si mi epsilon m digamos que el e sub k está cerca de algún nivel atómico eso lo justifico diciendo que para que tener un coeficiente que me contribuya a la función de onda que sea finitamente grande necesito que esto esté cerca de la energía asociada a ese coeficiente si no no puedo conseguirlo porque necesariamente el producto tiene que ser aproximadamente cero le llamo a ese nivel e sub cero o lo etiqueto con un cero si ya etiqueto a ese nivel con un cero entonces todos mis b sub m van a ser cero a menos que el m sub m sea igual a aproximadamente igual al e sub cero ¿por qué? porque si el e sub m es muy alejado del e sub cero significa que todo este término va a ser muy grande y si todo este término es muy grande significa que este término va a ser muy chiquito porque esto tiene que ser chiquito entonces el b sub m va a ser distinto de cero va a ser aproximadamente cero a menos que el e sub m sea aproximadamente igual al e sub cero con esto lo que quiero decir es que estas sumatorias que están acá a la derecha solamente van a correr sobre niveles con energía que sean aproximadamente las de e sub cero porque si corren sobre otras energías podemos hacerlo pero los coeficientes van a ser muy chiquitos y no nos van a aportar una contribución importante en la suma ¿se entendió eso? sí pero me puedes repetir por qué la parte de la derecha tenía que ser tan chica bien la parte de la derecha es chica porque es la aproximación de enlaces fuertes o sea en la aproximación de enlaces fuertes estamos pidiendo que el solapamiento entre orbitales sea pequeño si vos tenés acá un solapamiento entre orbitales acá un solapamiento entre orbitales de átomos vecinos y acá tenés en el mismo sitio pero con el delta de u y el delta de u sobre el sitio del origen es prácticamente cero bien y vos eso del solapamiento yo recuerdo que habíamos dicho que el phi sub n fuera pequeño pero distinto de cero ¿ahí estás pidiendo que el solapamiento sea distinto de cero? sí estoy pidiendo que sea pequeño pero tiene que ser pequeño o sea al decir acá aproximadamente cero no es que lo estoy aproximando por cero lo que quiero decir con este aproximado es que es pequeño o sea yo no voy a hacer esto igual a cero justamente quiero resolver el problema lo que estoy diciendo es que si todo lo que está a la derecha es pequeño lo que está a la izquierda tiene que ser pequeño y a la izquierda tengo un producto de dos cosas para que un producto de dos cosas sea pequeño necesito que alguna de sus componentes al menos sea pequeña nosotros a la larga vamos a querer encontrar b sub m que no sean pequeños porque ¿qué son los b sub m? los b sub m son los coeficientes que van a multiplicar a mis orbitales y yo necesito tener alguna función de onda que describa completamente a mi sistema o sea lo que quiero decir es cuando integre yo a mi función de onda tengo que tener alguna normalización que me dé un 1 o sea no pueden ser todos mis coeficientes pequeños tengo que tener alguna función de onda en particular supongamos que partimos de un nivel 1s y alteramos muy poquito la distribución y estamos mezclando ese 1s con otros niveles entonces vamos a esperar que el b más grande sea el b asociado al 1s también sí ahí entendí buenísimo y ok y lo vamos a digamos en el ejemplo por ahí queda más claro pero igual sí me parece importante que se entiende este punto o sea la aproximación de enlaces fuertes es pedir que el solapamiento entre orbitales sea pequeño de orbitales de átomos vecinos y a la vez pedir que el delta de u este el solapamiento entre delta de u cuando el delta de u se hace apreciable este phi es muy chiquito y por tanto también este integral es pequeño o sea todo eso digamos ese par de aproximaciones que estoy mencionando es la aproximación de enlaces fuertes ahí es donde estamos haciendo la aproximación llegar a esta ecuación así como está escrita no hicimos casi aproximaciones la aproximación fuerte está justamente en pedir que el solapamiento entre orbitales en átomos vecinos sea muy pequeño y que con el delta de u sea muy pequeño también entonces viendo que todo lo que está a la derecha es muy pequeño lo que está a la izquierda tiene que ser muy pequeño entonces si lo que está a la izquierda tiene que ser muy pequeño para poder tener algún coeficiente en mi función de onda que sea grande necesito que la energía corregida esté cerca de algún nivel porque si no ese coeficiente va a ser pequeño porque si esa energía no está cerca de ningún nivel este término va a ser grande entonces este término va a ser chico para que este término sea significativo necesito que esto esté cerca de un nivel a ese nivel le llamé E sub cero y entonces después dije en base a esto que el B sub m va a ser aproximadamente cero donde este cero ya es un cero importante porque es un cero al decir que este va a ser aproximadamente cero estoy diciendo que no va a tener una contribución importante a la formación de mi función de onda entonces básicamente el orbital m va a contribuir en cero a mi función de onda del cristal a menos que la energía asociada a ese orbital sea parecida a la del E sub cero cerca del cual se encuentra este Epsilon de K y entonces por eso es que las sumatorias que estoy haciendo acá tienen que ser sobre niveles con energías similares cercanas al E sub cero porque si no son cercanas volvemos de vuelta a la misma situación y encontramos que si no son cercanas como este es cerca al E sub cero y si esto no es cercano al E sub cero entonces esto es grande como tiene que ser pequeño me da un coeficiente pequeño si me da un coeficiente pequeño no contribuye a mi autoestado y no me importa lo desprecio yo me voy a quedar con los términos que contribuyen a mi autoestado si tengo algunos B sub m que son mucho más grandes que otros me quedo con esos y esto está relacionado un poco con lo que veíamos al principio que cuando dijimos que después lo vamos a ver en el ejemplo pero acá al principio se acuerdan que yo justamente había dicho que las bandas se mezclaban entre sí cuando los niveles de energía estaban cerca entre sí o sea no solamente necesito una superposición espacial sino que necesito que haya una cuasi degeneración de energía ¿sí? por eso si es que yo acá había representado que este nivel 3 y 4 si se quiere a medida que voy acercando los átomos acá empiezan a solaparse entre sí estas bandas de energía pero no se solapan con estas de acá que son niveles mucho más profundos con energías muy diferentes o sea cuando quiera describir esta banda el coeficiente asociado al B sub m de este autoestado no me sirve de nada me va a dar prácticamente un cero ese autoestado no me sirve para formar la base que va a describir a los estados que se van a que se van a mover en esta banda de acá y justamente es por eso que finalmente termino incluyendo a todos estos dentro de ese ión que comentaba recién con Gonzalo pero uno digamos hace algún uno digamos elige digamos justamente uno le llama electrones de valencia a los electrones sobre los cuales va a existir algún ancho de banda que va a ser mayor a cero y va a elegir todo lo que tiene un ancho de banda esencialmente cero como parte de lo que son los electrones del núcleo iónico y que va a formar esa delta como por ejemplo esto que está acá o sea que ni siquiera lo voy a incluir en mi base y justamente va a formar parte de mi U entonces lo que voy a incluir por ejemplo en mi base en este caso uno podría pensar sería esto que está acá y esto que está acá van a formar bandas supongamos que estamos en una situación en la que corto a mi distancia por acá y entonces esto empieza a formar una banda esto empieza a formar una banda pero esto y esto no forman bandas entonces a esto y a esto los pongo adentro de mis electrones confinados en el núcleo iónico positivo y a estos los considero electrones de valencia y resuelvo qué les pasa a estos electrones en la presencia del potencial iónico producido por estos electrones sumado a los protones por supuesto ¿se entendió? sí creo que se entendió esto al final ok y ahora sí seguimos con algunas aclaraciones antes de la pausa y del ejemplo entonces si tenemos como les decía un orbital s que no se hibrida con otros niveles como les mostré recién supongamos que uno se va abriendo se van mezclando los s de al lado pero la energía del s está lejos del p entonces no hay una hibridación por esto que les comentaba que si la energía está cerca de uno o sea yo puedo resolver qué le pasa a mi orbital s con mi orbital s y qué le pasa al p con el p y se puede formar una banda p y una banda s pero si las energías entre ellos no están cerca puedo resolver los problemas por separado si los resuelvo junto me va a terminar quedando un hamiltoniano por bloques y va a ser equivalente a resolverlo por separado ahora si las energías están cercanas se van a empezar a mezclar los estados entre sí entonces si tenemos un nivel s que no se hibrida con otros niveles y a su vez hablamos de un nivel s que podamos describir con tight binding no un nivel s que vayamos a describir con electrones libres y que haya una superposición súper grande entonces uno va a tener una única ecuación que va a dar lugar a la banda s un poco estos comentarios son casi independientes de este modelo específico digamos si tenemos una banda s esto es algo que puede pasar incluso si relajamos un poco el modelo de enlaces fuertes si tenemos una banda s y no se hibrida con otros niveles uno tiene una única ecuación que es la que les planteé recién que era cuando uno pone acá en el n pone igual a m entonces solamente me queda la ecuación asociada al e sub m es la única ecuación que me queda no me quedan más porque ya no tengo ninguna suma sobre n básicamente el conjunto de ecuaciones que yo tenga va a ser el conjunto dado por los distintos m que yo vaya poniendo acá mi sistema de ecuaciones va a estar dado por eso si tengo un solo nivel voy a tener una sola ecuación para un nivel p uno tiene los orbitales px, pi, pz tenemos una degeneración 3 esos orbitales tienen energía cercana entre sí y entonces necesito resolver el problema teniendo en cuenta los tres entonces uno termina teniendo una matriz 3x3 y uno va a terminar resolviendo cuánta componente tiene uno del px cuánto del pi cuánto del pz si se forma una banda o no se forma vamos a ver el ejemplo de formar una banda ahora después de la pausa para un orbital D uno tiene 5x5 básicamente son todas las energías digamos son las autoenergías asociadas a distintos orbitales que son degenerados ok es la misma energía si cuando uno resuelve el problema supongamos que lo resolvemos para el s y encontramos que la energía que calculamos se acerca a energías de niveles que no consideramos entonces uno tiene que repetir el cálculo y meter el nivel que no consideró o sea si venimos a una situación como la de acá y solamente consideramos este orbital n igual a 4 digamos resolvemos el problema y nos da una energía que se acerca mucho a las energías del n igual a 3 eso significa que el problema lo tenemos que resolver de vuelta incluyendo el n igual a 3 porque las energías E sub k se van a acercar a esos niveles que es justamente lo que pedimos lo que dijimos que tenía que pasar perdón me fui a una diapositiva incorrecta acá sí lo que dijimos que tenía que pasar que es que el 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 E sub k tiene que estar cerca a E sub m para meter a S para que haya un coeficiente apreciable dentro de mi autoestado entonces si uno resuelve el problema suponiendo solo el orbital S y resulta que la distribución de energías que uno obtiene es muy grande y alcanza energías que corresponden al P significa que yo tengo que volver a resolver mi problema incluyendo el P porque el problema que resolví es erróneo básicamente o sea uno si uno puede o de entrada considerar todo lo que tiene y ahí va a empezar a ver cuáles términos se van se van anulando o uno va haciendo las aproximaciones a lo largo del problema o uno puede partir de lo que uno cree que va a ser el problema correcto y después si uno encuentra que se fue demasiado de la energía de la cual partió uno tiene que ver si está tocando otras bandas y entonces mezclar las cosas que es un poco lo que pasa también en el caso inicial que planteamos en el resumen que es cuando uno tiene estas bandas D acá y la banda S en el cobre que se mezclan entonces uno muchas veces resuelve un problema de una matriz 6x6 de las bandas D y la S volvamos entonces por acá y por último como las funciones para la aproximación que vamos a resolver tienen rango corto y cuando digo rango me refiero a la extensión del orbital que estamos hablando de orbitales que cuando lleguen a átomos vecinos ya van a tener magnitudes relativamente pequeñas sobre átomos vecinos entonces suele alcanzar tomar sumatorias solamente a primeros vecinos porque si ya es pequeño el valor de la función en un átomo vecino a segundos vecinos ya va a ser esencialmente nulo si a segundos vecinos no es esencialmente nulo no estamos en la aproximación de enlaces fuertes ¿sí? de todas maneras uno puede si quiere agregar pequeñas correcciones sumar más vecinos pero en principio la base de la aproximación es que ya sea pequeño a primeros vecinos con lo cual a segundos vecinos a menos que los primeros y los segundos vecinos estén muy cerca ¿sí? entonces ¿qué puede pasar? en ese caso por ahí convendría de otra manera si los segundos vecinos están más bien lejos entonces a primeros vecinos ya nos sobra para usar esta aproximación y entonces acá elijo hacer la pausa antes de hacer el ejemplo que va a ser un ejemplo en una dimensión con una base para orbitales s y después la clase que viene vamos a resolver el caso del grafeno que es un caso en dos dimensiones y con orbitales p ¿alguna pregunta antes de la pausa? ok bueno entonces paro la grabación bueno entonces vamos ahora con un ejemplo en una dimensión con una base vamos a hacer un ejemplo a primeros vecinos en una red monoatómica y cuando digo monoatómica quiero decir que todos los átomos son iguales por más que los haya dibujado uno con círculo lleno negro y uno con círculo vacío ¿sí? todos son iguales tenemos una base porque las distancias son distintas y tenemos un orbital s uno podría pensar que este sistema se puede dar en redes como la HCP hexagonal compacta o en la del diamante en la que uno puede tener mismo tipo de átomos pero tiene que describir el sistema con una base en tres dimensiones esto sería en una dimensión bien entonces tomo mi ecuación de la de la diapositiva anterior donde todo el carácter vectorial que tenía en los K y en los R se lo saqué porque estamos resolviendo el problema en una dimensión el alfa lo tiré de entrada y vamos a tener para recordar un poco lo que lo que valían estos 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 beta y gamma esto va a ser la integral en un mismo sitio de la red de Bravais con el delta de U y esto va a ser una integral entre sitios vecinos con la delta de U y teniendo nuestro par MN entonces yo puedo fijar un M e ir sumando sobre N entonces tengo mi phi que va a ser una sumatoria de orbitales atómicos en este caso dijimos que solamente vamos a tener un orbital S recuerden que este phi es el que viene acá adentro para conformar nuestra función de onda electrónica para el hamiltoniano cristalino y en particular como tenemos una celda primitiva con dos elementos por más que tenemos un orbital S lo que tenemos que considerar es todos los orbitales que están presentes dentro de la celda primitiva entonces en este caso tenemos que considerar dos orbitales los orbitales sí son idénticos pero están centrados en posiciones diferentes entre sí dentro de la celda primitiva y por eso no son equivalentes y el hecho de que uno esté centrado en un punto y el otro en otro simplemente lo vamos a anotar con el subíndice o sea que diga phi sub 1 significa que está centrado en el punto cero si se quiere y que diga sub 2 significa que está centrado a una distancia de que va a ser la del elemento de la base o sea sabemos que esto es un orbital S que está centrado acá y este es un orbital S que está centrado acá elegimos etiquetarlos de esta manera si esto fuera una red de bravés sin una base y solo con este orbital S entonces tendríamos que elegir solamente un phi y nada más de entrada haríamos eso en este caso como tenemos dos elementos estamos poniendo dos y vamos a ver cómo se desarrolla el problema y cuáles son los ingredientes que van apareciendo entonces consideramos todos los orbitales cuasi degenerados que están presentes en una celda primitiva en este caso son S porque lo estamos diciendo y tenemos dos en la celda primitiva porque estamos poniendo este problema con una base y vamos a pasar a resolver el problema entonces poniendo acá un m igual a 1 y un m igual a 2 que la energía en sí va a ser la misma pero como los phi son distintos porque están centrados en puntos distintos tengo que resolver una matriz de 2 por 2 y ahora vamos a ver cómo aparece cada orbital adentro de este par de ecuaciones que vamos a plantear entonces planteemos m igual a 1 significa fijo acá un m igual a 1 y después voy sumando sobre n del otro lado entonces tengo un epsilon menos c sub 1 b sub 1 acá tengo un menos beta 1 1 b1 y menos beta 1 2 porque tengo fijo el 1 de acá en el m y voy sumando sobre el n b2 que estoy sumando sobre el n acá menos voy a ir haciendo todo paso a paso menos la sumatoria digamos tomando para el perdón que esto apareció bueno menos la sumatoria sobre los r distintos de 0 que está ahí acá para el gamma 1 1 por e a la i k r por el b sub 1 estoy tomando el elemento 1 y acá tomo el elemento 2 y entonces esto que está acá voy a hacer un pasaje de acá para acá este beta 1 1 lo voy a pasar para el otro lado y lo voy a agrupar con este e sub 1 de acá este sub 1 de entrada así como está lo que es es la energía del orbital 1s del átomo aislado entonces por ahora sí tengo simplemente desarrollada mi suma con todos sus elementos donde dejé fijo el índice 1 y sumé el otro índice que tenía libre el n para 1 y para 2 y lo que hice de acá para acá fue pasar el beta 1 1 para el otro lado para agruparlo con el con el epsilon menos el e sub 1 y esto lo hago principalmente porque si vengo a ver qué es lo que representa este beta 1 1 veo que es para el mismo orbital o sea para el fi sub 1 con el fi sub 1 y con el potencial estoy corrigiendo con mi delta de u o sea básicamente estoy ensanguchando con un mismo autoestado a mi delta de u entonces lo que estoy haciendo esencialmente es corregir a mi nivel de base por el entorno cristalino porque estoy ensanguchando con el autoestado atómico 1s a mi delta de u que es el potencial que me aporta el cristal alrededor de mi origen entonces a eso lo considero como una corrección a mi e sub 1 no estoy considerando orbitales en átomos vecinos es todo en el mismo orbital y viendo como mi delta de u me altera a mi energía entonces lo agrupo con mi e sub 1 y formo un e sub 1' donde voy a tener esta corrección por el entorno cristalino a ese nivel es ensanguchar a mi delta de u con un mismo estado bueno entonces de este lado me queda el menos beta 1 2 b 2 y después tengo este gamma 1 1 ¿qué significa gamma 1 1? venimos para acá y venimos para acá gamma 1 1 significa sumar sobre r distinto de 0 porque acá la suma solo va sobre r distinto de 0 o sea que no podemos considerar algo adentro de sí mismo sino que tenemos que considerar algo de acá con algo de al lado o para el otro lado o para cualquier lado otra cosa que no dije es que vamos a resolver si a primeros vecinos no vamos a considerar más de un vecino entonces el gamma 1 1 va a ser poner un phi sub 1 acá y un phi sub 1 acá centrado en otra posición de la red de Bravais entonces si tenemos este 1 acá y un 1 centrado a un primer vecino vemos que no hay ninguno a un primer vecino o sea el más cercano de este sería este de acá pero este ya es segundo vecino y el más cercano para el otro lado también sería este de acá pero ya es segundo vecino o sea yo voy a estar considerando que una superposición de un orbital centrado acá con un orbital centrado en un segundo vecino es 0 porque estoy diciendo que estoy resolviendo el problema a primeros vecinos entonces el gamma 1 1 va a ser 0 porque el gamma 1 1 me está pidiendo el mismo orbital que es el del punto 1 con el del punto 1 en otro sitio de la red entonces necesariamente tengo que saltar un punto blanco para llegar a otro punto negro o sea que necesariamente es un segundo vecino y por tanto es 0 en esta aproximación a primer vecino bien y después voy a tener si mi gamma 1 2 que la voy a tener evaluado esto es evaluado en menos a no es que estoy multiplicando por menos a porque lo evalúo en el r de primer vecino a donde me va a contribuir el gamma 1 2 entonces vemos que es el gamma 1 2 el gamma 1 2 es poner un 1 acá y poner un 2 acá entonces un 2 significa el orbital s que es el único que consideramos de el elemento 2 de mi base centrada en un primer vecino digamos en una celda primitiva de primer vecino entonces venimos acá y ponemos estamos parados en este 2 para este m estamos parados en este 2 y tenemos que ir a un 1 ¿sí? de un primer vecino entonces sí o sí tiene que ser este de acá perdón estamos en el 1 parados y queremos ir a un 2 del primer vecino ¿sí? m es igual a 1 no, n es igual a 2 entonces estamos parados en el m igual a 1 acá y queremos ir a un 2 del primer vecino tenemos que ir acá ¿sí? que sería este gamma 1 2 evaluado en menos a menos a es la posición de la red de Brave de acá y el b sub 2 hace referencia que estamos sumando sobre el n igual a 2 que sería este circulito en blanco de acá Gustavo ¿sí? en el gráfico a no es esa distancia me parece no, a la distancia entre 2 puntos es 1 sí esta es la distancia entre un 1 y un 2 no porque yo esto se me digamos el movimiento de esta suma va sobre los r de la red de Brave entonces no entendí por qué es menos a porque esto está en la celda este punto blanco está en la celda primitiva del r grande igual a menos a perfecto porque estoy poniendo este origen ¿sí? el hecho de que ese orbital esté centrado en otro lado esa información está adentro de que haya escrito un 2 acá o un 1 eso me dice en dónde está centrado o sea el hecho de que esté centrado en un lugar o en el otro me va a cambiar la magnitud de la integral ¿sí? sí, sí, sí no, me dormí con que era de la red Brave no, no, está bien bien entonces me paré en un 1 y me fijé los dos que estén a primeros vecinos este 2 está en un primer vecino pero está en el mismo r grande o sea esto de acá está contemplado en el beta 1, 2 si venimos al beta es el phi sub m sería un phi sub 1 y acá un phi sub n sería un phi sub 2 y el delta de u entonces en el término beta 1, 2 lo que tengo es la interacción entre el átomo 1 y el átomo 2 dentro de la celda primitiva que no es lo mismo que este beta 1, 1 que metí acá donde era el mismo estado para el mismo átomo corregido por el potencial entonces fíjense que tenemos parámetros de tipo gamma que nos acoplan átomos vecinos y tenemos parámetros de tipo beta que nos acoplan entre átomos vecinos así que hay que resolver con cuidado y ver bien qué representa cada punto r de la red de vera b qué representa cada índice para qué orbital etcétera entonces a este beta 1, 2 le voy a llamar t1 y a este gamma 1, 2 evaluado en menos a le voy a llamar t2 y me queda un e a la menos i, k que viene del e a la i, k, r evaluado en el r igual a menos a por b2 y entonces tengo un t1 sería el que me vincula sería el beta el t1 sería este beta 1, 2 entonces es el parámetro que me relaciona un orbital s en el punto negro con un orbital s en el punto blanco dentro de la misma celda primitiva eso es lo que estaría haciendo el beta 1, 2 y a eso le llamo t1 y t2 le voy a llamar al que me está vinculando al orbital s de un punto negro o sea un punto 1 con un punto 2 de mi primer vecino de otra posición de la red de vera b ¿sí? la distancia de hecho de acá a acá es distinta que la de acá a acá y por eso este es un t2 y este es un t1 le estoy poniendo valores distintos son integrales de orbitales que son todos iguales pero ubicados a posiciones diferentes y entonces va a dar un resultado diferente a uno le llamo t1 a la otra le llame t2 después vamos a ver digamos la interpretación de que es t1 y que es t2 hagamos lo mismo para m igual a 2 entonces planteo fijando el m el m chiquito lo fijo en 2 y entonces tengo menos beta 2,1 b1 ¿sí? fijo el m y muevo sobre el n tengo menos beta 2,2 b2 tengo un una sumatoria sobre r distinto de 0 de gama 2,1 ¿sí? por ahí a la hica rb1 ¿sí? este gama 2,1 de acá ¿qué sería? sería venimos al gama de acá ponemos un 2 acá y ponemos un 1 acá entonces sería pararme en el sitio 2 del r grande igual a 0 y buscar un primer vecino de tipo 1 entonces sería moverme acá ¿se ve? sí, sí, sí ok ¿y cuánto va a valer el el gama 2,2? 0 porque consideras hasta primeros vecinos sí o sea un gama 2,2 sería pararme acá e irme o a este o a este o más allá y ya eso es un segundo vecino entonces eso ya lo desprecio ¿sí? entonces acá este gama 2,2 va a ser 0 entonces pensé que lo escribí ahora lo escribo en el siguiente paso entonces vuelvo a agrupar ¿sí? este e2 con el beta 2,2 ¿sí? que sería para el mismo orbital en el mismo sitio ver la corrección que tiene con el delta de u entonces escribo un e2' me queda el menos beta 2,1 ¿sí? que el menos beta 2,1 va a ser el parámetro de vuelta este parámetro t,1 ¿sí? si se fijan el beta 2,1 es poner acá un 2 y acá un 1 para el r grande igual a 0 o sea es de vuelta lo mismo que antes solo que se me invirtió de un lado y del otro pero son todos son funciones de ondas reales con lo cual va a ser exactamente el mismo resultado y después vamos a tener si este gamma 2,1 que les decía evaluado en A ¿sí? sería pararme acá o acá me puedo parar en cualquiera ¿sí? lo importante es fijar cuál es el origen digamos que tomé este origen de acá entonces lo que estoy viendo con el gamma 2,1 es esto de acá ¿sí? o si me paro con un origen acá sería este t1 de acá después tengo este 0 que nos decían recién y entonces voy a tener esto igual a menos t1 ¿sí? porque el t1 es el mismo es la misma integral y un t2 por e a la ika por b1 ¿sí? de vuelta el t2 va a ser el mismo porque en lugar de tener el negro con el blanco de al lado va a ser el blanco con el negro hacia el otro lado pero las distancias son las mismas las funciones son las mismas las funciones solamente dependen de la distancia si son funciones s y entonces el resultado va a ser el mismo ¿estamos hasta acá? Pedro, tengo una pregunta por el signo del t2 en las dos veces va las dos veces con menos ¿en qué sentido? vos tenías menos gamma 1,2 por a no, es evaluado en menos a sí, sí es evaluado sí, eso por eso sí, este es evaluado en a este es evaluado en menos a pero lo que estoy diciendo es que evaluarlo en a o en menos a me da el mismo resultado por eso es t2 y t2 o sea, es lo mismo ¿sí? ísimo, gracias entonces tomo las ecuaciones de la diapositiva anterior tengo este epsilon menos e'1 y tengo este epsilon menos e'2 ¿sí? y igual a esto de este lado y a esto de este lado entonces voy a tomar ese par de ecuaciones hacia la diapositiva que viene ¿sí? y a su vez al epsilon al e'1 y al e'2 les voy a llamar e's porque en definitiva son átomos iguales el 1 y el 2 hacen referencia a orbitales s las integrales me van a dar lo mismo para los dos y entonces simplemente va a terminar siendo un e's entonces en este lado voy a tener un epsilon de k menos e's por b1 ¿sí? que es lo que tengo acá y acá después tengo más t1 más t2 e a la menos ika por b2 que es lo que tengo acá es t1 más t2 por e a la menos ika y b2 factor común y pasé todo para el otro lado igualando a cero ¿sí? es lo que tengo acá y acá abajo tengo t1 más t2 e a la ika por b1 ¿sí? que es esto que está acá pasado para el otro lado t1 más t2 por e a la ika por b1 del otro lado y del otro lado voy a tener también un e menos e's por b2 que es este e o epsilon menos e's por b2 igual a cero entonces tengo este par de ecuaciones entonces si es un determinante sencillo entonces hago el producto de esto por esto si es un e de k menos e's al cuadrado igual al producto de esto por esto entonces voy a tener un t1 cuadrado voy a tener un t2 cuadrado y voy a tener un 2t1 t2 coseno de k por a ¿sí? que viene de este término con este de acá conjunto con este término por este de acá y sabiendo que un exponencial más la exponencial con el otro signo sobre 2 es un coseno ¿sí? entonces tenemos esto de acá y de acá ya puedo encontrar mis energías c sub k ¿sí? simplemente saco raíz cuadrada y tengo un e's más menos raíz cuadrada de esto que está acá entonces grafiquemos esto entonces tenemos ¿sí? lo que estoy haciendo acá es graficar en la primera zona de Brulham ¿sí? que es donde tenemos todas nuestras soluciones nuestras n digamos tenemos nuestras n celdas primitivas tenemos nuestros nks chiquitos y tenemos dos bandas justamente que vienen de que tenemos dos elementos en la base ¿sí? entonces tenemos para la banda de arriba y para la de abajo ¿sí? vamos a calcular ahora algunos de los puntos extremos ¿sí? cuánto vale cada uno de estos puntos ¿sí? el punto máximo el punto mínimo y los bordes entonces para este punto de acá esto va a ser e's más t1 más t2 ¿sí? que es simplemente tomando el signo más de acá y tomando esto de acá me queda básicamente un t1 más t2 al cuadrado que lo saco con la raíz acá abajo me queda lo mismo pero con la resta ¿sí? sería el mínimo de esta función acá tengo un e's más t1 menos t2 ¿sí? que es tomar el coseno en menos pi sobre a o en pi sobre a que es lo mismo porque es un coseno entonces me queda un t1 menos t2 y no a la inversa porque t1 es más grande que t2 porque tiene una integral de superposición más grande porque están más cerca ¿sí? y acá me quedó un e's menos t1 menos t2 ¿sí? simplemente puse el pi sobre a elegí que t1 sea más grande que t2 que lo elegí por sentido físico y porque digamos si uno pone el orbital s y calcula la integral va a dar más grande cuando estén más cerca ¿sí? que va a ser el caso dentro de la celda primitiva están más cerca que entre celdas primitivas y entonces vemos que el ancho de cada una de estas bandas ¿sí? es dos veces t2 ¿sí? o sea si resto esto menos esto se me van los t1 y me queda dos t2 lo mismo acá arriba y el gap ¿sí? que es la distancia entre el máximo de la banda de abajo y el mínimo de la banda de arriba ¿sí? es dos t1 menos t2 que es simplemente restar esto de acá con esto de acá entonces ¿sí? acá veamos hagamos un poco de análisis de qué significan todos estos parámetros a ver qué sentido físico le encontramos al problema lo primero para decir es que el E'S es una corrección que me va a disminuir ¿sí? la energía respecto de la energía original E sub S y eso es porque este E'S viene de hacer este el E sub S menos el beta ¿sí? menos el beta ¿sí? esto viene de un E menos un beta y el beta viene de dos funciones que me van a dar algo positivo que son las funciones S reales evaluadas en el mismo punto con lo cual es un producto de cosas que si son negativas o positivas el producto es positivo multiplicado por un delta de U que va a ser negativo ¿sí? y eso entonces esto es negativo y con esto me da un positivo entonces estoy haciendo un E sub 2 menos algo positivo entonces la corrección va a ser bajarme la energía para empezar eso es un primer detalle respecto de cuánto vale este E'S respecto del E sub S antes de corregir o sea el del átomo aislado y sigamos con más detalles otra cosa más es imaginen que ustedes tienen dos electrones por celda primitiva o sea que cada átomo de acá me aporta un electrón a estas bandas ¿sí? por ejemplo es un orbital S cada uno pone un electrón ¿hasta dónde se llena el sistema? les pregunto primero a ustedes y en base a eso hacemos un análisis si cada si cada átomo me aporta un electrón ¿hasta dónde se llenan las bandas? ¿ahora puedo hacer de vuelta la pregunta? sí si si Romina podés decir que no sabés la pregunta de vuelta es si cada átomo estos son estos son estados electrónicos ¿ok? que originalmente eran todos átomos aislados donde cada átomo tiene un electrón porque estoy diciendo que es un problema con un electrón ahora ahora les estoy preguntando si cada átomo aporta un electrón ¿hasta dónde se llenan las bandas? ¿vimos cuál era el delta de K? ¿no sería S' menos T1 menos T2 sí correcto y yendo hacia lo de Carolina acá sí estamos usando el teorema de Bloch para el teorema de Bloch encontramos de manera general cuál era nuestra discretización del K independientemente de la aproximación que usemos para el U entonces nosotros tenemos N grande K es chiquitos diferentes y respondiendo a Carolina sí se llena la banda entera que es lo que dijo recién me parece que es Esteban hasta E' o sea que se llene una banda sería que se llene hasta E' S menos T1 menos T2 o sea que se llene hasta acá se llena toda la banda de abajo si cada átomo aporta un electrón porque sería que cada celda primitiva aporta dos electrones y como tengo una degeneración de spin significa que estoy llenando mi sistema hasta acá entonces que yo tenga N grande K es chiquitos viene de haber puesto mis condiciones periódicas de Born von Karman que son desde siempre que lo venimos haciendo que es porque decimos que tenemos un cristal finito ¿sí? y eso lo hicimos de manera general para cualquier función de onda eso lo hicimos hace dos clases cuando demostramos el teorema de Bloch antes de la demostración planteamos de manera general escribir una función de onda como una combinación de ondas planas que dijimos que las ondas planas constituyeron una base completa y ortogonal para cualquier función de onda ¿sí? independientemente del teorema de Bloch y si estoy considerando condiciones periódicas de contorno en un cristal finito ¿sí? pero no hace falta que ponga potencial periódico ni nada para decir eso y después teniendo en cuenta ¿sí? que tenemos un cristal digamos una red de bravé encontramos que el k chiquito ¿sí? puede ser solamente múltiplos o sea puede ser solamente múltiplos de los m sub i que son enteros divididos los n sub i que eran números de las celdas primitivas en cada una de las direcciones del cristal y entonces encontrábamos que dentro de la primera zona de Brulgant teníamos n grandes k chiquitos ¿sí? y eso lo vimos también cuando demostramos el teorema de Bloch que desacoplamos al problema en n problemas independientes justamente uno para cada k chiquito y acá estamos resolviendo un problema de Bloch solamente que en vez de usar el potencial cuasi libre estamos usando el modelo de enlaces fuertes pero seguimos en un problema de potencial periódico ¿se entiende eso? ¿o quieren que vuelva hacia alguna otra clase o algo? No, yo creo que se entiende O sea este k chiquito esto no es continuo esto está discretizado si el material fuera infinito en el espacio sería un continuo al haberlo hecho finito es que esto se discretiza y es que tenemos n grande k es chiquititos ¿sí? y de hecho si se fijan tenemos n grande multiplicado por 2 ¿sí? que es el número de átomos del cristal entonces si tenemos a todo nuestro cristal con átomos separados aislados y tenemos un electrón por cada átomo vamos a tener dos n estados degenerados ¿sí? uno por cada átomo dos por cada celda primitiva y acá tenemos lo mismo tenemos n grande k es chiquito multiplicado por 2 tenemos 2 n es el mismo número solo que lo conseguimos conformar la banda t1 va a ser siempre distinto que t2 siempre que las distancias entre los átomos sean diferentes porque estamos hablando de integrales entre funciones de onda que son iguales y en alguna distancia una de la otra o sea ¿qué pasa si t1 igual a t2? t1 igual a t2 sería tener la red de Bravais con una distance con un parámetro de red a sobre 2 entonces primero respondiendo a Carolina y después sigo con lo de Esteban el gap siempre va a estar en este modelo la respuesta es depende o sea el gap vale 2 por t1 menos t2 si t1 es igual a t2 tenemos una única banda no tenemos dos bandas nos desaparece la doble banda porque tenemos una red de Bravais con un orbital entonces tenemos una sola ecuación una sola ecuación nos da una única banda básicamente lo que termina pasando es que esto se pega con esto pero nos cambia nuestro parámetro de red ya no va a ser a va a ser a sobre 2 entonces seguía como esto estar plegándolo a una zona más chica y en realidad lo podríamos abrir hacia el costado y tener un parámetro de red a sobre 2 y entonces esto iría graficado hasta 2 pi sobre a como una sola onda continua una sola banda continua continua en el sentido de que no hay gap porque hay una sola o sea no hay gap porque no hay dos bandas hay una sola ¿se entiende? Ok Esteban me pregunta si tengo dos electrones por átomo quedaría en la banda de arriba pero no podría tener tres átomos o tres electrones no entendí del todo lo que me preguntás ¿no podría tener tres átomos? Sí, sí, sí perdón tres electrones por átomo Ah tres por átomo o sea primero que son orbitales s o sea que como máximo me acomodan dos Ah claro está bien está bien o sea o sea si yo fuera a poner más tendría que considerar otros orbitales más y si yo considero otros orbitales más me van a aparecer más bandas y ahí los voy a poder ir acomodando quedaría como ionizada todo el cristal o sea digamos quedaría ionizada esta banda y pasaría a otra pero de todas maneras sí o sea ya no sería parte del problema original o estás partiendo de orbitales s y no podés pensar que cada orbital s te va a aportar tres electrones si pensás eso es porque hay un orbital que te estás comiendo que no lo estás incluyendo en el problema que puede ser o bien porque se te liberó algo de algún otro lado o porque no metiste un orbital en la cuenta está bien ok entonces si tenemos tres electrones por celda primitiva ¿qué pasa? esto también le sirve un poco para el parcial ¿se te llena la mitad de la banda de arriba? sí se me llena la mitad de la banda de arriba por más que no tenga demasiado sentido pensarlo porque son todos átomos iguales y no tendría mucho sentido pensar que un átomo me va a aportar dos y el otro uno uno lo puede pensar abstractamente y sí si yo dijera cada celda primitiva me aporta tres se llena la mitad de acá si digo cada celda primitiva aporta uno se llena hasta la mitad de acá si cada celda primitiva aporta dos se llena toda la banda y si cada una aporta cuatro se llenan las dos bandas ahora imagínense que cada celda primitiva aporta dos o sea que cada átomo aporta uno cuál es la energía total del sistema comparado con el E sub S original de los átomos aislados es más grande o más chica más chica ¿no? sí ¿por qué? ¿cuántos serían el átomo aislado digamos en el cristal si querés con átomos separados un un micrón entre sí los átomos sería ¿sería E sub S' prima en ese caso? no o más el beta uno a uno no ojo que estoy diciendo ¿cuántos serían en el caso de átomos aislados? imaginemos que tenemos el mismo número de átomos pero los separamos o sea que no estamos teniendo un cristal sino que estamos teniendo el mismo número de átomos que tenemos en el cristal pero los alejamos entre sí ¿cuánto va a valer la energía para estos electrones S? ¿la energía total? ¿y cuánto vale? 2N de sub S sí exactamente Cass y Tomás ahí lo dijeron bien 2N de sub S porque tenemos 2N átomos porque tenemos N es en las primitivas 2 por átomo y E sub S vale la energía del átomo aislado del electrón en el átomo aislado entonces si separamos mucho a los átomos entre sí la energía electrónica asociada a estos electrones en el orbital S va a ser 2N el número de átomos total de mi sistema porque tengo N celdas primitivas y 2 por átomo entonces voy a tener 2N multiplicado por S y van a ser estados degenerados pero la energía total tengo que sumar sobre todo los átomos y en este caso yo voy a estar sumando para acá acá también voy a tener 2N estados porque tengo NK es chiquitos y tengo 2 por degeneración de spin pero en vez de multiplicar a cada uno por E sub S lo voy a multiplicar a cada uno por números más chiquitos que E sub S este número es más chico que E sub S este todos son más chicos que E sub S porque E sub S ni siquiera está acá está más arriba porque el E' S dijimos que era una corrección que me lo bajaba con lo cual haber formado un cristal haber formado estos estados extendidos y ya vamos a decir un poco en detalle por qué están extendidos pero son estados extendidos nos está dando una energía total que es más baja que tener a los átomos aislados ¿se ve? y de ahí viene el hecho de que tengamos una cohesión o una ganancia en la energía al formar el material en este sentido que cuando trabajamos con energías de cohesión dejamos un poco de lado el tema de la cohesión en cristales covalentes y en metales dijimos que era un poco más complicado y que tenía que ver con la distribución electrónica en el espacio K y no en el espacio real lo resolvimos más o menos bien para cristales moleculares y cristales iónicos porque teníamos interacciones más sencillas con las cuales podíamos trabajar y calcular la estabilidad del sistema pero en el caso del cristal covalente y en el caso del metal uno tiene estados extendidos y se hace más difícil calcular cómo es el cambio en energía entre tener el átomo aislado o tener el cristal entonces acá lo que uno puede ver es que al formar este estado extendido estamos teniendo para la misma cantidad de electrones una energía más baja que tener a los átomos aislados y eso es porque básicamente en vez de tener a mi electrón localizado lo estoy teniendo a mi electrón en un estado extendido y al tenerlo en un estado extendido puedo bajar la energía cinética de mi electrón por mi principio de incertidumbre de Heisenberg entonces si ya no necesito tenerlo tan localizado al electrón puedo bajar su energía cinética al tenerlo extendido entonces puedo bajar la energía del sistema por supuesto que para hacer un cálculo de cohesión uno tiene que tener en cuenta también cuánto me costó ionizar al electrón y sacarlo de ahí etcétera pero haciendo la comparación pura sin tener en cuenta otras energías ya vemos que acá hay una ganancia hay que ver si esa ganancia vale haber sacado al electrón de su orbital entonces hay que hacer el cálculo que es un poco más complejo pero por lo menos quiero que tengan una idea de por qué uno tiene una ganancia también cuando uno tiene un cristal covalente o un metal que son cosas que se pueden ir viendo con digamos por lo menos de forma cualitativa y semi cuantitativa hirviendo en en estas bandas ¿se ve? Sí, se ve Gustavo te quería hacer una pregunta ¿dónde ves la degeneración de los orbitales S? o sea yo sé que lo tienen ¿no? pero acá se ve en algún lado me refiero que admite una degeneración 2 no o sea lo que pasa es que no estamos considerando interacción spin-órbita si no no la tendrías pero no lo que estamos diciendo es básicamente o sea el orbital eso te admite 2 porque eso es lo que admite cuando resolviste tu Hamiltoniano atómico que nosotros no lo estamos resolviendo lo estamos usando ya como punto de partida ¿ok? Está bien o sea eso no lo vamos a plantear acá está bien pero no sé si tu pregunta iba por ahí o capaz que yo me crucé para otra cosa creo que sí o sea de alguna forma como que está implícito el Hamiltoniano del átomo digamos lo que yo decía es o sea yo entiendo de alguna forma entiendo que hay una degeneración por los orbitales S y por eso los 2N electrones entran claro lo que pasa es que no es que también tenés la degeneración en los P vos tenés 3 orbitales distintos entonces en cada uno acomodás hasta 2 electrones entonces podés acomodar 6 por la degeneración de spin en los D podés acomodar 10 ¿ok? en todos los casos en cada orbital siempre metés hasta 2 electrones por el principio de exclusión de Pauli y porque tenés degeneración de spin ok perfecto en el caso del orbital S tenés solamente uno solo en los P tenés 3 entonces por eso podés acomodar 6 ahora no hicimos no resolvimos el problema del átomo aislado nosotros estamos usando eso como punto de partida pero no sé si te sirve un poco por lo menos ver que si tenés un único orbital solamente podés tener 2 electrones en los P podés tener 6 porque tenés 3 en los D porque tenés 5 etcétera etcétera totalmente bien bien sí sí me sirve y viste cuando en este problema si planteas los P y planteas los 3 P te van a aparecer la misma cantidad la cantidad correcta de estados digo 2 por cada orbital que estás poniendo en el problema y 1 por cada celda primitiva que tenés en el problema eso es una constante eso va a ser siempre así una formulita ok ok cuando propusimos viste en este problema mismo viste que hicimos m es igual a 1 y m es igual a 2 para poner digamos que haya un orbital S correspondiente a uno de los átomos y un orbital S correspondiente al otro átomo de la misma celda primitiva cuando uno propone eso de alguna forma ahí estás ahí se mete obviamente el hecho de que sea el orbital S a lo que me refiero si vos tuvieses que meter ponerle la interacción espinó-órbita ahí ya tenés que meter por más de que consideren nada más los S tenés que meter más estados ahí o sea tenés que meter tenés que tenés que meter más básicamente se te termina duplicando el problema o sea una matriz de 5 por 5 te termina quedando una de 10 por 10 claro claro sí ok ok perfecto bien otra pregunta ahora seguimos analizando el gráfico y las cosas pero mejor ir aclarando dudas después si quieren revemos lo de la discretización del caso si alguien quiere hacia el final de la clase nos quedamos haciendo las dudas resolviendo las dudas que tengan entonces había otra pregunta o en base cerca de digamos en base a una pregunta sobre si el T1 va a ser distinto a T2 que ahí hablamos un poco bueno entonces si el T1 igual a T2 dijimos lo que pasa es que esto se junta con esto básicamente pasa a ser una red de Bravés con un parámetro de red A sobre 2 y nos termina quedando una única banda que va a ser una banda S pero sigue siendo una banda en el sentido de que no es un estado degenerado con una única energía como en el átomo aislado otra cosa importante para decir es que pasa si el T2 es igual a cero si el T2 es igual a cero esta banda se hace completamente chata esta se hace completamente chata pero me queda un gap de 2T1 ¿qué significa eso? significa que si tengo dos cosas chatas separadas en 2T1 que vienen de haber hecho un T2 igual a cero lo que estoy diciendo es que no puedo saltar a celdas primitivas vecinas o sea estoy encerrado en una celda primitiva estoy dejando que el T1 sea distinto de cero o sea estoy dejando la posibilidad de solapamiento en esta zona o sea estoy permitiendo que mis electrones se muevan acá como en una especie de orbital molecular que formo pero no estoy permitiendo que pase a celdas vecinas ¿ok? recuerden que la derivada de esto de acá que lo tengo escrito por acá después vemos un par de comentarios la derivada de esto de acá es la velocidad media que lo vimos lo demostramos en la clase pasada es la velocidad media del electrón en el cristal entonces si yo hago un T2 igual a cero estoy diciendo que el electrón tiene velocidad media cero para moverse a través del cristal y eso es porque mi electrón no puede pasar a un átomo vecino a una celda primitiva vecina si se puede quedar dentro de la propia celda primitiva y ahí se forman estados similares a lo que se forman cuando uno considera el problema de dos átomos de hidrógeno en donde uno tiene dos electrones y uno considera estados bonding y antibonding y uno simplemente tiene digamos dos niveles de energía y en este caso serían esos como niveles de energía moleculares donde me quedaría un nivel fijo acá abajo en el caso de T2 igual a cero y un nivel fijo acá arriba y de todas maneras en ese caso también termino ganando energía si solamente tengo un electrón por celda porque llenaría todo mi nivel de abajo lo que no tendría es movimiento de los electrones a través del cristal que sería el caso T2 igual a cero no hay solapamiento y T1 distinto de cero ahora si todos son cero tengo básicamente el problema del átomo aislado significa que todos sean ceros los T1 los T2 son los gamma los beta son solapamientos entre orbitales y mediados por el delta de U si todos son ceros es porque tengo un problema de átomo aislado entonces tengo todos mis niveles me quedan en SVS no se me corrige nada qué más podemos ver bueno el ancho de cada banda como lo ven acá está determinado por T2 en este caso es 2T2 y corresponde a la magnitud de la superposición entre celdas vecinas mediadas por delta U eso es lo que es el T2 que era el gamma y es un parámetro de salto por tunelio cuántico fíjense que lo que estamos viendo es que que exista un T2 distinto de cero significa que existe una velocidad media distinta de cero o sea significa que mi electrón se puede mover a lo largo del cristal casi libremente en el sentido de que no va a perder magnitud la velocidad de mi electrón a lo largo del cristal va a tener siempre esa velocidad en este estado si a mi T2 lo hago cero la derivada de esto se hace cero y mi electrón ya no se puede mover entre celdas primitivas o sea básicamente prender un solapamiento que es tener un T2 es darme una profundidad de banda darme una profundidad de banda significa darme una velocidad darme una velocidad significa poder moverme en el cristal y fíjense que mientras más profunda sea la banda más grande puede ser esta pendiente y más grande puede ser esa velocidad ¿sí? a medida que consideramos niveles atómicos de mayor energía o sea los que están más arriba en el pozo atómico en el pozo atómico que son los que más estamos considerando los orbitales se encuentran menos ligados que es lo que mostramos en el esquema del principio ¿sí? mientras uno está más afuera del pozo los orbitales están menos ligados y entonces están menos localizados entonces uno tiene una superposición más grande entre orbitales al tener una superposición más grande tengo un T2 más grande al tener T2 más grande tengo una amplitud de banda más grande al tener una amplitud de banda más grande tengo una velocidad más grande ¿sí? en algún punto en el punto de pendiente máxima lo que quiero decir es que puedo agrandar mi pozo o achicar mi pozo al cambiar el T2 entonces un electrón en un estado de tight binding se mueve a través de todo el cristal siempre que el gamma sea distinto de cero si el gamma o el T2 en este caso y la magnitud del gamma me va a determinar la velocidad o sea la magnitud de esto va a estar relacionado con cuánto valga esta derivada y entonces si yo tengo un solapamiento muy pequeño pero que existe voy a tener una velocidad muy pequeña pero permanente para mi electrón en este problema y cuánto sea el solapamiento me va a dar la magnitud de esa velocidad y si lleno mi banda o no lleno mi banda me va a decir si tengo un problema de un aislante o un conductor ¿ok? esto que está acá abajo es más general que este problema que resolvimos acá en 1D o sea el ancho de la banda en general va a estar dado por la magnitud de la superposición con celdas vecinas ¿sí? el hecho de que eso me determine la velocidad y eso va un poco más allá de este problema de 1D que resolvimos ¿se ve un poco las consecuencias y lo que estamos sacando? Tengo una pregunta respecto a esto de la velocidad vos estás considerando que si vos tenés electrones por ejemplo menos ligados digamos que están en niveles de energía más arriba o sea menos metidos en el pozo si se quiere vos considerás ¿se ensancha la distribución espacial de lo que es el conjunto de todos los electrones o miramos electrón a electrón y vemos qué le pasa a cada uno y vemos la velocidad si se quiere individual de la cosa supongamos que estás en un orbital supongamos que este es el caso porque este es un orbital s supongamos que este orbital está muy externo como vos decís y la pregunta cuál es acordate que siempre el hamiltoniano que siempre estamos resolviendo es un hamiltoniano de un electrón estamos teniendo una aproximación de electrones independientes y después vamos llenando a nuestro sistema poniendo el primer electrón y el segundo por degeneración de spin en el estado de menor energía y después vamos llenando la banda de esa manera y así le vamos dando la velocidad correspondiente a cada estado Ok, ok, ok Entonces ¿Y esta velocidad es es literalmente una velocidad de un electrón moviéndonos atrás de una red o es otra cosa? Sí Así como está ahora es así después vamos a ver qué digamos qué más pasa en la clase que viene o la que sigue pero sí o sea uno puede tener un material que sea aislante y sin embargo por ejemplo uno puede tener que toda esta banda esté llena entonces si toda esta banda está llena es material es un aislante porque tengo un gap pero sin embargo tengo velocidad permanente de los electrones en el cristal y en este modelo se mueven libremente sin tener una pérdida en la velocidad lo que pasa es que se mueven por igual para un lado y para el otro con velocidades equivalentes para un lado y para el otro entonces por supuesto no tengo una corriente y si apico un capo eléctrico no puedo desbalancear la proporción de electrones para un lado y para el otro porque está llena la banda entonces tampoco tengo una corriente sin embargo eso no significa que mis electrones estén quietos yo puedo tener electrones que se mueven de una punta a la otra del cristal y sin embargo que el material sea un aislante eléctrico claro claro porque miramos la suma de todo digamos sí porque no tenemos estados disponibles para producir un desbalance de velocidades con un campo eléctrico porque hay un gap si no hubiera un gap podríamos el hecho de que haya un gap es eso y por eso es que les decía también cuando hablamos de cohesión y todo de que lo importante está en el espacio K en el sentido de que uno puede decir bueno yo tengo una distribución electrónica con electrones que están bien dispersos y uno puede pensar es un metal pero no porque si no tengo estados disponibles no es un metal entonces ver la distribución electrónica en el espacio real no es la respuesta me tengo que venir a la descripción de las bandas y de ahí viene también que cuando todo esto empezó a partir de resolver el problema de cohesión resultó que el problema electrónico terminó siendo quizás más interesante que el problema de cohesión en sí o sea esto se empezó a calcular para ver por qué los materiales se mantenían ligados y la gente se encontró con que el problema en sí de la estructura electrónica de bandas y el comportamiento electrónico era quizás más importante que el cálculo específico de la energía de ligadura del material ¿sí? Claro, genial buenísimo de nada y de ahora en más vamos a trabajar un montón con todo teoría electrónica por varias clases acá es donde es el fuerte de la teoría del sólido lo más importante es la estructura de bandas de los materiales Pregunta si el campo eléctrico que aplicás es suficientemente fuerte ¿pueden saltar a la otra banda? Para que si el campo eléctrico es suficientemente fuerte vos podés deformar las bandas porque son bandas de energía en general con un campo eléctrico que vos podés pensar de laboratorio eso no va a pasar para pasar de una banda a la otra lo que necesitas es un campo eléctrico oscilante que te dé tipo un fotón que te dé una energía equivalente al salto de banda claro sería como exhibir el material con fotones pero con un campo eléctrico de laboratorio de fe no vas a conseguir eso y con un campo alterno no vas a conseguir una energía a menos que tu campo alterno sea gigante para saltar ok ok bien también uno puede saltar por temperatura y eso lo vamos a resolver después más adelante ya que estamos hablando de campos Esteban sí después vamos a hablar un poco más de campos eléctricos y magnéticos la conductividad sí de alguna manera en realidad va a ser va a ser proporcional estoy casi seguro lo vamos a calcular la clase que viene de hecho a la conductividad va a ser proporcional a la velocidad de Fermi que es la velocidad del electrón ocupado digamos si tenemos acá media banda llena hasta acá la conductividad va a ser proporcional a la velocidad correspondiente de este punto que va a ser proporcional a la pendiente de acá que va a estar relacionada con el gamma no es que la pendiente va a ser gamma pero me va a aparecer porque mientras más grande gamma más grande va a ser esa pendiente ok pero vamos a calcular la clase que viene Carolina pregunta si no se pueden mover en la banda si cada celda aporta dos electrones buena pregunta la respuesta es si se pueden mover primero que se están a mover en la banda esa es la pregunta o sea no mover en el material son cosas diferentes que la banda tenga una pendiente significa que el electrón se está moviendo en todo el material y no si tengo una banda llena es aislante tengo una banda semi llena es conductor estoy respondiendo Carolina en el chat o sea la banda tiene que estar semi llena para que poner un campo eléctrico me pueda producir un desbalance en la población si está llena es un aislante sin embargo si pasa de que los electrones se mueven en la banda solo que se están moviendo continuamente en la banda como en una serpiente y no consigo producir un desbalance de velocidades eso lo vamos a resolver o sea no va a conducir pero no significa que no hay movimiento de electrones ok de nada ¿otras preguntas? o sea es completamente estadístico ¿no? el hecho de que no conduzca o sea no lo es Dios a ver a lo que me refiero es tenés electrones moviéndose para distintos lados pero se compensa de alguna forma y no tenés forma de desbalancearlo aplicando un campo eléctrico sí porque no tengo estados disponibles para esos electrones claro sí pero no sé si es estadístico no sé si o sea no 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 bueno está la estadística de Fermi metida si querés pero no sé si decirle estadístico claro sí no 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 es que es algo en promedio estadísticamente que tengo algo random si querés acá hay estados bien definidos y los tengo a todos identificados claro la estadística va a entrar cuando pongamos temperatura que lo vamos a poner después bien otra pregunta no es fácil hablarlo porque estaba pensando si podías tener instancias en las que electrones en ciertos estados no tuvieran velocidad en el en todo el cristal y otros sí tuvieras no bueno pero eso pasa acá ah claro ahí en el mínimo sí 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 pasa acá y pasa acá ah claro claro está bien pero no es un intervalo es un punto por eso claro eso veces no eso veces va a estar muy cerca de este de prima s un poquitito acá arriba es una buena pregunta porque imagínense que lleno las dos bandas completas la energía promedio va a ser e prima s que sigue siendo más baja que eso veces tengo cosas más altas pero tengo cosas más bajas en promedio si yo hago el promedio de estas dos curvas me termino quedando con la recta del medio que es e prima sub s que es más bajo que es sub s y de hecho respondiendo a lo de Carolina el s v s va a estar muy cerquita del e prima s porque es una corrección pequeña por la por el entorno cristalino y es pequeña porque estamos suponiendo que estas cosas son todas pequeñas es pequeña porque no sé el s v s puede tener algún valor de varios electron volts o incluso puede ser cero porque podemos elegirlo como referencia no importa pero la corrección venía de una de estas integrales de solapamiento de un orbital con el delta u entonces va a ser en sí una corrección pequeña pero existe lo más fuerte de acá sería que pongamos un electrón por sitio y en ese caso nos llene la banda de abajo y ahí sí es significativamente más bajo porque cada uno de nuestros electrones me aportan menos que e sub s ahora si lleno todo me va a quedar en promedio una energía más baja pero no tanto en este modelo otra cosa para destacar es que tenemos un número finito de bandas como en el caso de fonones si se quiere y no como en el caso de electrones libres que podríamos seguir teniendo más y más y más estados y es porque partimos justamente de una base que puede admitir una cierta cantidad de electrones y eso hace que tengamos un número finito de electrones que le podemos poner al sistema que fue más o menos alguna de las preguntas que hubo tenemos un tope y un mínimo y eso no existe en electrones libres podemos tener un mínimo si se quiere pero no hay un tope el tope es el infinito o en electrones cuasi libres también entonces con este modelo es que uno resuelve fíjense que siguiendo con con descripciones cualitativas o semi semi cuantitativas también fíjense que estamos diciendo que todos estos T son chiquitos o sea que este ancho de acá tiene que ser chiquito entonces veamos qué tipo de bandas queríamos describir con eso con esto queríamos describir estas bandas B y si se fijan las bandas B que están acá con las cuales empezamos e introdujimos al problema son bandas súper chiquitas chiquitas súper chatas comparadas con las de electrón libre entonces fíjense la diferencia de la amplitud de estas bandas en escala con la amplitud de bandas en electrones libres y entonces uno acá ve cómo las velocidades asociadas a los solapamientos entre orbitales D porque son las pendientes son mucho más bajas que las velocidades que uno tiene en un modelo de electrones libres entonces uno acá mezclando un poco el modelo de electrones cuasilibres con el modelo de enlaces fuertes puede resolver este problema teniendo gaps por acá y teniendo acá esta mezcla que uno para resolver acá el problema tiene que resolver la matriz A por 6 porque uno tiene una mezcla de los S en esa parte con los D entonces se empiezan a mezclar los dos y uno resuelve el problema acá 6 por 6 con enlaces fuertes y después lejos de esta zona se lo resuelve con otro método con cuasilibres por ejemplo otra pregunta o de otra clase también algo que que se quieran sacar dudas ok terminamos aquí si dejo el resumen sin describir que es nada lo que vimos ahora nos concentramos bastante en describir este modelo y después nos vamos a usar un poco la clase que viene y después vamos a usar de manera general el tema de electrones de Bloch que serían electrones que se describen con el teorema de Bloch en un potencial periódico que serían que se lean entonces que el transforming que el método se lean